Ya voy a poner esto Ahí Esto ahí ¡Se abre Spotify! ¿De cuánto? ¿No lo he visto? ¿Tenía idea de cuánto es máximo De party, hija? No, no he visto La verdad, he jugado solo player Ah, bien Ahí está ¿Qué hace Chango? Estamos de nuevo en el descrull ¿En realidad de nuevo o no? Estamos recién empezando ¿Qué alianza te apetece? ¿No está la elfa del bosque? La petiza, la elfa del bosque me gusta ¿O el Gatube lo es? Ah, de... De Aldern De Aldern, sí El Gatube lo me gusta Aunque la elfa del bosque, la petizona, estaba... ¿Cuál es la diferencia entre la elfa normal y la elfa del bosque? Ahí debe decir eso Alta elfa, dicen Talento natural en la alta elfa refleja esa afinidad mágica y aumenta el daño físico y mágico La regeneración de recursos y la magia de base, la atención de experiencia, el dono, no, 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 nada La alfa grande, la alfa no tan petiza Bien, apariencia aleatoria y traduce el nombre Es demasiado corto La dejo así, apariencia aleatoria ¿O puedo crear? No, estoy creando No, trolleaste Trollé Es que cambia... Me hubieras dicho categorías y era con el 1, 2, 3 Sí, 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 sí Voy a salir y voy a empezar de nuevo Voy a borrar el personaje Borralo, borralo Yo, es que de esa alianza, solo hay DPS O sea, el elfa del bosque es Mago, rogui y dragon ¿Me cierra el juego? ¿Le pongo a salir? Sí, pero cuando lo hablas de nuevo te va a salir la selección de personajes Pues yo me voy a hacer nórdico De caballero dragón De otra alianza De otra alianza Ah, mira, hay drops con Twitch ¿Hay drops de cosas? ¿Hay drops de... ¿El scroll? ¿El... sí? Ajá Jugar ¿Están yendo unas promociones de celulares chinos? De estos de ASRock y esas cosas que tienen una pintaza Los ASU esos que son para juegos Y yo digo, ¿para qué me compraría algo de eso si uno juegue? De esta alianza Ya Raro Pero bueno Apetecible Para lo único que compraría... ¿Cómo la borro? Eliminar Ahí debe... Ahí debe tal, sí Dice... Este personaje con objetos en la tienda de coronas o conseguidos mediante... El canje de códigos Dichos objetos desaparecerán de tu cuenta No, no lo elimino ¿Me creo otro nomás de eso? Ya Bueno, crearme otro Crear personaje Empezamos de nuevo Mujercita Esta Alta elfa Apariencia aleatoria Bueno, no ¿Qué hago? Bruja Los brujos hechizo, conjuración, destrucción para lanzar rayos y crear campos de conmoción Y ralentiza a turno a su enemigo Veando magia oscura Y son capaces de invocar Adeptos de adhédricos No Daedricos Desde el mismísimo Oblivion Para que los ayuden Ojalá noche Vamos a empezar en zonas diferentes, eh O sea Cuando salgamos al mundo real, ahí ya es Caballero dragón Templaria Pero... ¿No podemos elegir el mismo bicho? ¿El mismo alianza? Es que en dominio de Admer solo hay DPS Yo me voy a hacer tanque porque ya tengo mi droida ¿Y cuál tenés? Pero me voy a hacer guardia roja O nórdico O nórdico De... De... Facto del corazón Facto de corazón Facto de corazón de ébano, entonces Entre uno de esos dos, o sea... Bueno, una elfa oscura ¿De escaneas? Me hago una elfa oscura ¿Me hago una elfa oscura? Sí, me hago una elfa oscura Afinidad y agilidad con el aumento de la habilidad de dos armas Refleja su inteligencia y agilidad en el aumento del lado de fuego Y daño mágico físico de la magia base Y el aumento de la magia base Ah, no Esto es de... Nórdica ¿Qué te parece el taquero? El de Koso tiene... Parece una asesina Sí Ah, una naturaleza fuerte de resistencia Me entra la habilidad de las armas de dos manos ¿No? Y la dragona no me gusta Bueno, un asesino Me entra la habilidad de las armas Quería hacerme un mago O si no, en el... En la otra ¿En la alianza? Alianza de salto de la dragona ¿Está bretona? Tenía con los arcanos Lo meto a la magia base La regeneración de magia Bretona, ¿no? Y me hago guardia roja, entonces O orco Talento guardia roja en el lado Ancestral como maestro de pachines Pero si yo me puedo... Si yo me hago una bretona Me puedo... Alma bruja igual, ¿no? Claro, o sea, puedes hacerte lo que quieras Solo que no tendrás la... O sea, la bonificación de... De la raza, digamos La raza, ajá, será un poco diferente Pero simplemente no le subes de level Y ya está Sí, puedes escoger lo que quieras Y por ejemplo, si no te importa la raza Bueno, no le subes ni un nivel de la raza Y te focas solo en tus habilidades Pero hay algunas razas que son... Por afinidad Que suben crítico para los que son arqueros No sé Máxima de estrella Y a su alento natural Sobre todo nos refleja la afinidad con los arcanos Lo comenta la magia base La regeneración de magia Bueno, esto debe ser mi maga, digamos Claro, eso es para mago Bruja Listo Porque no hay otro que sea bruja Arcanista Y el nigromante Este mejora Maga Listo Pero la magia arcana y la magia normal Son dos cosas diferentes Yo supongo que sí O sea, tienes Dentro de tu propia clase Tienes como subcategorías de clase Que ahí te especializas Como druida, por ejemplo Para ponerte un ejemplo Tengo la clase de animales Para mis invocaciones La clase de cura Para si quiero hacerme de healer Para hacer el apoyo Y otra que es de... Petisa vuelta De ataque Entiendo Ah, petisa 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 y morenita No tanto morenita Mero morenita No le he cambiado nada Marcas corporales Ah, tiene... Pero la veo con ropa O sea, no se puede Todo quemado Tamaño torso Esto lo deja así Parte inferior del cuerpo Tamaño de cadera Tercero, pierna Heroica Redondeada La hacen gordita Angulosa Los de betisa Son homogólicos Deja de haber Que hay un hate Por estas cosas Ay Pues esto es El de... ¿Cómo se llama el tema? Peinado El de... La predefinión De los estereotipos No hay una que tenga una trenza ¿Eh? No hay una trenza Ornamento Ah, le pone arito Tiene un parche Una La rosa Me sirve Inclinación de la frente El color de ojo Ojo y blanco Tamaño de las orejas Puedo hacerle orejona Bueno Salto de la daga Alianza del salto de la daga ¿Listo? Equipo del campeón ¡Es un báculo! No encuentro nada Equipo del campeón Equipo del principiante O equipo de campeón El equipo de campeón Es lo que me dieron a mí En el... En el... En los loot Ya Bueno, crear O sea, equipo de principiante Me da una armadura Lenta El equipo de campeón Me da una mejor armadura Y sin equipo Salgo en bola Muy bien Voy con el equipo de campeón A veces Crear Leida en game No encuentro nada Puede tardarme No pasa nada ¿Yo me tengo que hacer El tutorial o no? Sí, no, pero yo también Mué de talomas Ahí es un MMB en primera persona ¿Ole, what? Pensé que era como de arriba También puedes ponernos Transolación mágica Entra en el estómago Tomando Pero estoy Lo agarra en el clan Derine No, Direni ¿Por qué? ¡Porque! Lo agarra en el monólogos Pero esta instrucción Pero el problema Yaание Compartkon En el ¿Quieres seguridad? ¿Porque? Espere No, mods Adiós En el Deatric ¿Para? Falando Shiazel Si Yo En el Este ¡Luego! Si ¿Para? ¿Porque? 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 ¿Como lo puedo poner en tercera persona eso? Ah, con la ruedita te alejas Cuando estás listo, seguíme Pero supongo que es mejor de arriba, ¿no? Si, mucho mejor Ahí está Redward Sale de la celda y sigue Norian Esta mina ¿Guarding? No, espera Ahí te encontré una Por fin Tengo un plato para la granada Es nórdico Me mintió el video Nos dejamos un hombre conocido como la galería Adoturgo Pero primero, necesito saber que puedes defenderte Puntando a través del orbis y caer en tu ojo Te dejaste un poco escatado Tienes una arma y trabajaremos el... Por supuesto No puedo promover total transparencia Pero seré tan fortalecido como puedo Nada de irresponsable, eso es lo que te preguntes Soy miembro de la inteligencia del clan de Reni El cindrome, más escolar que Psy, te aseguro Estaba conduciendo una reunión en el dominio de Adoturgo En el dominio de Adoturgo La galería siempre ha sido un lugar de interés especial Podríamos haber nacido en otro mundo también Pero eso no... Espérateee Alto elfo Elga, ¿no quieres reiniciar? No No sé ni cómo se hace esto No sé ni cómo se está haciendo esto A verlo Punica de viajero Hey Cualquier cosa después nos movemos Tienda de corona Tienda de corona Clase custodia Ah no, este taradito es Drawn Knight Pero se hizo mago Haciendo Drawn Knight ¿Drawn Knight qué es? Como la clase de tanque Clase de tanque pero está usando Está haciendo DPS mago Esto es complejo Demasiado complejo ¿Habilidad? 1, 2, 3, sí, salió No tengo habilidades Estaría bien que... Mi bastón Bastón de fuego ¿Bastón de fuego? Arco Daga Granacha Espada y escudo No ¿Bastón de curación o bastón de fuego? Eh... de fuego El de curación es para Hitler ¿Y yo qué soy? Ah Tres mago Brujo de peces ¿Con cuál se abre la cosa? Con un alt Con el alt se abre la... Bien Bien No sé dónde está la... Mi equipo No sé dónde está la... No sé dónde está la... Mi equipo Caballero... Caballo de cazador de dragones Ancestral Corazón de llama Conforme se extiende la... 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 Ok Felinos No tengo felinos Ventura aleatoria Ok Mascotas no combatientes Mascotas no combatientes No combatientes Acciones No tengo nada Este es el tutorial dijimos Agarre lo que se supone que es un... Agarra un arma Guardar Ahí está Y el inventario Equipar Otro que escogía el mordigo Ahora, vamos a encontrar un lugar para pasar Te tiene que mantener para abrir Aquí Este es como un lugar como cualquier Ahora Preparate Seguro Cuando me cojo un parque de danza Próximo Destruir la construcción Bien hecho Bien hecho Ahora, más rápido Más de alto Talla ¡Bien! Ahora, lo hagáis ¡Porque! ¡Bien! ¡Suscríbete ¡Suscríbete Si! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete cuando se desplazó! Ah, se bloquea con el coso. No entiendo, ¿tenes que spamear los dos para poder empujar al oponente? Si, bloqueo y golpeo. Si, bloqueo y golpeo. Si, bloqueo y golpeo. Cuando tu enemigo prepara un ataque, golpeo. Si, bloqueo y golpeo. Si, bloqueo y golpeo. Bien, ahora destruyela. Bien hecho, ven a hablar conmigo por un momento. Ok, Dragon Knight no sirve para ninguna rosa. X y D. Ah, puedo ir con orco. Ah, que olvídate. Si puedo. F para reclamar ahora. ¿Qué reclamo ahora? Puntos de atributo y puntos de habilidad. Ok. ¿Y cómo reclamar? Está bien. Bueno, voy a abrir orco, Dragon Knight. Ya me acasé de buscar otra opción. Igual, este no será mi principal. Está bien. Espera un ratito. Si. Está bien. ¡Ay, apuntad. Ah, apuntad. Eh, voy a decir que estamos listos. Dejamos. Dejamos. A ver. Un de cada uno. El primer de muchos. Creo que Shiazel, el criatura... ...que está causando toda esta misión, Es mejor que… Por fin No puedo decir nada con certeza, pero destruyendo el mundo En marcha, esto Y para abrir el inventario Ah, esto Me puedo saltar el tutorial, como ya tengo personaje Juno El tutorial de la verga, eso Equipo N para pulsar las notificaciones Me mandaron de frente a Paramod El guarder Ahí estamos en la healer, entienden Ah, y empiezo con todo encima Ah, perfecto Lo que tengas se comparte como en el Passive Exide No O sea que si yo reclamé algo con mi... No, 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 vamos a correr Yo reclamé algo para la cuenta, no voy a tener eso en toda la cuenta, sino que voy a tener... Pero tendrás con ese personaje nomás Con un solo personaje Con un solo personaje Si, si no... Que dirías varios, no? Digo yo Pero, si borro el anterior personaje ahora, que tengo otro personaje, ¿me lo dejan a este personaje? No lo sé No lo sé Yo tengo eso No lo sé Yo tengo eso Bueno, que guay Muevo Y este Tarado Quédate en tu guardia, mi amigo Estos golems no pueden ser racionados, y hay muchos otros Este es nuevo, es un player, pensé que era un NPC La hitbox de aquí está... está así, medio meh ¿Y esta que nada? ¿La Norian nos acompaña todo el camino? Si, ella te acompaña todo el rato, para cada rato ¿Entiendo? No, no entiendo ¿Dónde estoy? Que raro que no me den misión principal No es mejor rebuscar nada, ah porque el otro no era un sable Ok Encuentro en la galería de Otuturgo Mariposas ¿Puedo agarrar hasta las mariposas o? Sí, pero nada de eso es útil, la verdad ¿Es estético? Supongo que será un material de fabricación, pero no Bueno, viste de que... No sé Lo agarré con el otro personaje, pero lo terminé tirando porque ocupo mucho inventario Si agarras varios Tengo misión principal Me mandaron sin... sin nada Ah, si tengo yo, me he marcado Ahí quiere Aventable 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 No sé. ¿Qué cosa? Tutorial raro. Ya. Están un lore medio lamentable. Como todos los MMO digamos. Ningún MMO tiene por qué tener. No sé. Menos mal me dieron la opción para saltármelo muy bien. El problema es que yo quería tener el caballo. Tengo el caballo en una de las cuentas, pero no sé si acá la tengo. ¿Será que el caballo es de la cuenta? Es una skin creo igual. Muy bien. Ah, es una skin encima. Nada, olvídate entonces. ¿Por qué obligarme? Tienes que terminar el mundo este. Que se podría decir que es el segundo tutorial. Y cuando salgas al mundo real, de ahí te encontrarás estable y toda la cosa. Cuesta 50.000 monedas. Ah, bueno. Así que... Tenemos para agarrarte digamos. Sí, sí, no. Olvídate si piensas que lo vas a usar ahorita. No, yo quiero eliminar otro personaje. O eliminar este. Habla con tal. Jeffers-Bones. El surge de magia creado por los portales que viste a través. Ah, bueno. A pesar de que tengas un conjunto de encantadores... ...es un tamaño y un parámetro. ¡Para que quiero escuchar música! Para pagar la música. Que... Jeffers-Bones. ...ibes que tengan un set de... ...eluvio una en una volta de 1000... ...cás por supuesto. No nos trocaramos de estos ladrillas. Gigantes de me д lost de, ...los mayores. Debe de un Fragmento del Cielo, encargado con rojo y... Tengo un fragmento del cielo, que creo que vi algo hacia abajo ¿De dónde sacó el fragmento del cielo? ¿Está afuera? Bien, ¿Ves ese barco hacia frente? El lluvio de cielo está allí No sé por qué, pero... F para reclamar. Comida de fortalecimiento, magia. Dale. F? No. ¿Con la I era? ¿Qué cosa? Para poder subir las estadísticas es con... ALT. Todo en ALT está en el menú. Aplicar la asignación le pongo. Voy a confirmar. Listo, 1. Todo está en el interior. Los controles medio mea, así como que... Tardan un rato en... En tomarte que le diste la E y eso. Un poquito. Bueno, eso no sé. No sé qué me ha pasado a mí, pero... Me gusta esto de que tenga que moverte para esquivar a los bichos. Pero no se distancia mucho de lo que hacen otros MMA, eh. Te tenés que moverte continuamente, etc, etc. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¿Habéis absorbido la energía en esa escena? Increíble. No es bastante lo que intentaba, pero podemos trabajar con ello. Vamos a volver a la puerta. Tutoriel de verga No puedo rusharlo, enserio Creo que porque me está atacando un bicho no puedo ir directamente a la puerta 42 experiencias, parece moneda de oro la experiencia Creo que había jugado esta clase Había jugado memeo pero nunca así Nunca pensé que era de esto Porque el del scroll como tal Es tan diferente Claro Esto es un online, por el ser online Habla con nadie, ¿no? Estoy a miedo de que hemos llegado un poco más horroroso El criatura de Datrik responsable por todos estos portales espera justo por esa puerta De nuevo, soy solo un escolar Pero te recomiendo recuerda lo que hemos practicado antes ¡Suscríbete y morir! ¿Qué es? Claro, pero es un juego single player o es multiplayer Se que el player Creo Nunca lo vi, por eso Se que es muy bueno según la crítica popular, digamos Pero nunca Si hay mucho más de mundo abierto Yo lo probé, lo tengo comprado pero No me gustó nada La verdad ¿En serio? Si No sé por qué Ah, arriba a la izquierda me aparece el nivel de magia que tengo ¿Arriba a la izquierda? No, no, no Si te pasa algo, por ejemplo, si corres te sale la barrita verde que es tu destreza Claro Pero me aparece como una barra como que se va desgastando cuando voy echando básico Claro, ese es el malo El azulito Pero no está arriba, está abajo ¿No? No, abajo está lo de la... ...estamina ...y mi vida 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 Ahí está como el templo del alma Acá están todos los portales Ahora veo por qué nunca hemos conseguido deslocar la puerta Su poder viene de este helix Ok, está muy bien Pero... Con el helix expuesto, la puerta puede finalmente abrir Quizás no todos ellos al principio ...está en los subtítulos La pregunta para ti, supongo ¿Se buckeó y no me aparecen los subtítulos? ¿Puedes creer esto? Solo mirá alrededor Con este helix expuesto arcano La cámara está positivamente brindando con magia La galería de Keyrise ha llegado a la vida Y finalmente creo que sé por qué Porque de ti ...materes y... ...verdad 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 Todas las dos raves y las de la Siradins ...princes de Daetrix conspiren Los dragones ruedan las lindas de Elfred La galería de Keyrise abrió las portas a todas las partes de Tamriel Cofre de abertura de abertura de abertura de abertura de abertura de abertura Entonces, ¿Has elegido dónde ir? ¿Qué región del mundo está tan tan lento? No todos los siguen vengan de un lado de Tamriel a otro, ¿sabes? Esto es bastante un deseo Adiós ¿Dónde tengo que ir ahora? No sé en qué parte del tutorial estás Estoy en los portales Ah ¿Cómo se llama esta zona? Isla Roca Desolada No Páramo de Vivarden Rata Hay un lugar que se llama Rata Páramo Vivarden 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 Es escrito Mi Padre Mi Padre Estén acostados, traveler Los Pilgrims han sido atacados en estas ruedas Primero, asumí que era la habitación usual Sí ¿Qué comiste? Pollo con arroz Sí Riquísimo Querido Tam Bigly Bueno No quiero saber Lore, quiero ver qué tal es el juego Que Lore también debe estar bien Porque tendrá que ver con el Stroll normal Por favor Alguien Necesitamos ayuda No ahora Está en el barco No ahora Está en el barco Estoy acá en el barco Sí ¿Dónde estás? Eh... No sé ¿Eso es un Michi? No No, no estoy ahí No estoy ahí Si abres el mapa hay un templito a la izquierda de donde estás tú Derecha ¿En la torre? Sí ¿Qué pasa en la torre? Voy No, pero ve reclamando tus misiones Ah, es cierto que es Acá hay muchas misiones Te van a mandar mucho No es un país como Gran Es como si estoy de vuelta a casa en Cyrodiil Aparte de los gigantes Y adorables Estás corriendo de la guerra en la capital Por supuesto Más y más llegan cada temporada Adiós Ok Misión 1 Alvesa Aretan Tiene mucha sangre Ellos necesitan ayuda No estoy exactamente segura No estoy exactamente segura El bujante artista tiene una misión para el Lord Levect Tiene envidia de buscar ayuda Camino justo afuera Hablaré con Con esa bala Bueno Acá hay algo Hay algo que brilla ahí Brilla Ah, lo que brilla son Esos cristalitos Que absorbes Oficina gubernamental Lo tengo igual Sí, entra ahí Entra ahí Y buscarle ¿Eh? Una puerta de patio Algo así Ajá Sí ¿Y qué chupo con esto? No, chupas el cristal Y te dan un punto de habilidad Por cada tres cristales Que absorbes Ok Puedo robar también Ya El robar me convierte en Bueno, no he probado La verdad que Para robar Pero me hace mal Diego Es bastante lamentable Lo que hay en En esos cofres Ya, para robar Tres monedas Prefiero no robar nada Sí o no ¿Dónde me han mandado? ¿Qué dicen? Las grandes casas Caza el templo Hermitas Hermitas Y nene Los viajes rápidos La verdad que La verdad que Esta ciudad esta mucho mejor De la que En la que estuve Mucho mas completa Mucho mas completa Pero yo no El Señor Vivek Entra a la tres de nosotros Para ver El canon Le Roux Se quedó detrás después de que Retretamos De la tomba ¡Daisers! ¿Qué pasa? ¡Alguien te ayuda! La otra suya no tenía ni establo ni nada Ok Ok hay una que está Dando vida a alguien Justo como lo he visto ¿No eres ese? ¿Eres ese hombre gato? ¿O qué eres? Hay un bicho Suju Uy bueno Ah esta es por la pangla Terminas esa y te van a mandar donde estoy yo Así que termina nada más Está matando una langosta araña Ya ¡Langosta araña! ¡Langosta araña! ¡Esos monstruos! ¡Es demasiado peligroso! ¿Qué voy a hacer? ¡Langosta araña! ¿Langosta araña? ¡Langosta araña! ¡Escanada! ¡Langosta araña! ¡Langosta araña! ¡Langosta araña! De las misiones que dan Ya me esta bromando eh Mi otro mundito no me da Apenas tenía tres misiones activas Pero acá tengo... ¡Mira un caballito! Escorto el canon y corto la cámara de invocación Ahora cuenta todavía 5 misiles activos ahora tengo ¿Como es el tema del loot? ¿Como en el Pass of Exile? ¿Es morado? No No El loot es cuando matas a un bicho Y te... Como que sale resaltado Y que puedes lootearlo ¿Pero nosotros nomas podemos lootearlo O el resto también? Nosotros nomas Pero depende por ejemplo Hay veces que por ejemplo Yo mato un bicho O le bajo un montón de vida Pero viene alguien y le da ultimo toque Y a el le da la opción de loot Y a mi no Ya pero eso Ya pero eso no tiene que ver con Quien lo mató Si no que... Hay bichos que no te dan loot directamente Claro hay bichos que no te dan loot O que simplemente... No se... Al otro le sale la opción Y a ti no Y ya está Hay mucha gente acá Me están limpiando terrible Voy a ir directamente al lugar de ellos La verga Me pegan desde Narnia boludo No tengo potas y esas cosas Si, si tienes ¿Donde? Creo En el de... Inventario Ah jodes No Usar... Claro Objetos Arriba de tus armas están objetos equipables Y ahí están curitas Comiendo Arriba de mis armas Armadura Tengo un casco Bien Equipar Grevas de hierro Como veo cuanta resistencia tiene Armadura minxkin Se muestra Arriba de mi arma Arco Bastón infer... Infernal de aventurero olvidado Ahí respawnean los bichitos Coyar de peltre Bastante parecido al WoW Hay mucha diferencia Mj 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 Me Pero puedo equiparlo del coler Equipar... minimize ¡Encantar! ¿What? No sé qué es encantar, la verdad. Me salió una cosita para que describía, pero... Pase. Lo puedo usar y queda... El collar queda en mi cuenta, eh. Ah, claro. Son objetos no tradibles. ¿Por qué me movilizan? ¡No, flaco! Tejido artesanal. Elige una. Bueno. Entrenamiento. Aumentar la experiencia. Ganar. Eso me gusta. Con el alt dijimos. Eh... Inventario. No, esta vez. Inventario. Todo. Entonces, este. Este. Equipar. Glifo de... Insignificante de salud, dice. Aumenta a 774 la salud máxima. Ok. Y me la puedo poner... Eh. Encuentro. Maldita. Maldita. Encuentro. Celso de tu代o. Aprendere mi íntero. Entonces, estás pudiendo preguntar preguntas de Vex. Bueno. Habla con el espíritu ancestral. Con cual? No me viene nadie. ¿No mi vestu ya ha sido disturbado en medio de estos malditos de día? ¡Vedra! ¿Por qué me suminan y me descanso? Mi señor Reveque tiene inquietos que solo tú puedes responder, mi señora. Y los presentes con tu conciencia. ¡Hablar! 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 ¡Ah! ¡Un enemigo! ¡Más fácil! Espero que eso sea lo que el señor Reveque necesita. ¡Vamos hablar fuera! ¡Vamos! ¿Con cuál se botea? ¡Vamos! Yo no sé todavía con qué poteo y con qué no es. Reclamo tónico de gringo. No es muy útil potear, la verdad. La juega. Tienes que evitar el daño, perdón. Listo. Gracias por ayudarme a completar mi trabajo. Excelente. Yo estaré conmigo, por supuesto, desafortunadamente. Entra al Palacio de Vivek. Sí, ahí estoy yo. Un Tresto y un Final Fantasy que prefería. Espira, tía. ¿Qué? Entre esto, un Final Fantasy prefería. Final Fantasy? No. Esto. ¿Por qué? Porque no conozco Final Fantasy. Ah, bien. Me confundí. XD Sí he visto su MMO, pero... No el MMO, el último Final Fantasy, el de la historia. Mirá, quiero hacer varias cosas. Entre eso, jugarme los Final Fantasy. Pero todos los Final Fantasy. Del 3 al último. En orden. No aleatorio. Bastante. Sí, tardaré bastante, pero... Es una buena... Es un buen... O sea, si hago todos los días y hago 3 o 4 horas... No está bien. Suerte, supongo. Una saga muy larga, la verdad. Es larguísima. Pero a mí me encanta, o sea, yo... Yo ya lo he jugado, digamos. ¿Y ese bicho grande? A mí nunca me llamó, la verdad. Lo vi. Pero... Ni su MMO, que era lo que más me podría haber gustado. Eh... No sé. Lo que es el MMO, en realidad... El MMO yo no lo vi. Yo vi las cosas. Lo que pasa es que no tenía... No tenía... Eh... Internet, entonces... Jugaba lo que había. ¿Estás por acá? Entra el Palacio... ¿Estás por acá por allá? Enigma... Enigma Divina dice... Entra el Palacio del Titec. ¿Estás por aquí en Palacio? ¿Allí? Tengo que... Tengo que ver un... Un tablón, pero no sé para qué. ¿Estás en Inicios de la Ciudad, pero... Voy a ver si te encuentro. Estación de Zancudos de Cieno, examinarles. Ah, pero esta no es la principal. Ah, pero hay un montón. Reclama todas. Pero no, no toque nadie. ¿Ese es el Palacio? ¿El Palacio es una casa flotante? No. Ah, ese es el Palacio. Bien. Voy. Voy al Palacio. Después reclamo todas las misiones. Ah, estás por aquí. Me pasaste, creo. No, no tenemos nombre. ¿Hay alguna forma de ver los nombres de los...? Estoy en el Palacio. El Palacio vive arriba. Armijero Jovial. ¿Cuál es tu nombre de personaje? Aiden Game. ¿Vos? Aiden Game. Con mayúsculas en... No, no te permite poner mayúsculas. ¿No? Sí, sí deja. No. Ah, entonces estás todo en mayúscula. No, sí deja. Eh, en primera mayúscula y todo en minúscula. Outlander. Oh, hush. Aiden Game. A ver. Así será. Hey, F para insultar al piloteado que te quiero decir la mía. ¿Y ahora dónde? Tengo que hablar con Vivek. Pero Vivek no está meditando acá. Me acepta la soli. Me acepta la soli. En lo que te habla Vivek. Pero te acepté. Me dice a F. Y le di a la F. Ah. A ver. Ah, sí, sí sales ahora. Invitar a un duelo. Me hago TP. ¿Qué tipo de ayuda necesita Lord Vivek? No creo que me ayuda. No creo que me ayuda. No creo que me ayuda. Bueno, me dice TP de la misma zona en la que estaba. Bueno, increíble. Entonces bien, estás aquí, ¿no? Aiden Sheik. ¿Dónde estás? Invitar al ward para... F para aceptar. Estás en la... Ahí estás, mira. Hola. ¿Este no es a vos? Hola. Sí. Soy este. ¿Qué hacemos ahora? ¿Matamos sin sentido o hacemos el lore? Pues yo reclamé todas las misiones de la zona, así que... Yo no reclamé. Si vos reclamás, ¿me sirve a mí eso? No creo. No. No creo. A verlo. Voy a... Voy a buscar gente que tenga exclamaciones en la cabeza. Este. No, este no tiene exclamaciones. Este. No, este es un jugador. Hablar con Glinglish. ¿Este se te deja? Sí. Ah, no está para hablarle. Me dice hablarle, no me... No, pero búscalo... ¿Viste en la brújula de arriba? Que hay simbolitos negros. Esas son misiones. Acá dice que hay uno. Se llama Auxilio. ¿Esta es una misión? Ajá. ¿Verdad? Bueno. ¿Verdad? ¿Busca algo? ¿Verdad? ¿Verdad? Busquea, busquea, hay una casa... Fugitivo o salida? Me cagué ¿Furajido? Si Eso es homogélico Te lo hablo Nivel central de same nivel Escapé Fugitivo de quién sos? Tengo que ir a un perista ¿Dónde hay un perista? O a un guardia, pero un guardia me va a atacar Perista... Acá hay un perista Me encontré Igual mi recompensa... Ah, igual Estoy en la posada de Sofía... No, socia de Pinardi ¿Me ves en el mapa seguramente? Vengo No sé si te veo, creo No sé si te veo, creo No sé si te veo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me puedo tirar por acá, ¿no? Pues sí, me puedo tirar por acá. Claro. No. 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 ¿Qué es que? aquí matando bicho nada estaba esperándote a ver que hacíamos esto tenemos una misión entre dos vamos los dos que misiones tenes adiós yo te veo las misiones ALP que? tienda de corona donde veo las misiones? ah en el ALP en diario diario j enigma divino llamado auxilio nivel 4 que me dicen este? enigma divino que es la principal su coño si en el coato hay problemas en la carretera de Saint Ni habla con el archicanónigo Tarbus yo no tengo enigma yo tengo indagación divina no se va a ver? o se la enigma ay tira veneno a la mierda como? esta bueno ese bicho ajá es un peje de lagartas es un peje de lagartas pero a mi no me sale en la mapa el enigma divino ah si habla con felente felente de mar y de la ciudad de vivek y habla con un eldernano y con el chenero de Torbus Torbus? todo esta en la ciudad todo esta en la ciudad si si es por eso que no te dicen Oberon? yo tengo todavía una misión no lo puedo remarcar o no le puedo poner como principal si con la T cambias de las misiones activas que tienes arriba a la derecha con la T si quieres marcar algo en el mapa es con el 5 con el 5 T y 5 como tu no tienes numeral de repente te marca otra cosa diferente bueno te voy a creer con la T estoy dando vueltes con la T es para cambiar de misiones todas las misiones que tengas va cambiando pero no no le aparece una cosa en la cabeza en la cabeza a nadie bueno bueno que te diga gremio de magos pero yo que hago acá nivel central de dan sandaling yo que hago acá gremio de magos vamos a contar gremio de magos sí ahora sí gremio de magos gremio de magos oh no este es TARBU Esa es una aplicación fascinante de la tecnología Bienvenido. ¿Estás aquí? Sí, por supuesto. Siempre estamos aquí. Nos proporcionamos excelente. Ahora eres un estudiante de las monedas. Buenas noches de verte de nuevo, adepto. La guilda es más fuerte. Vanos Galerian, uno de los fundadores. Nosotros somos neutrales en la guerra entre las tres alianzas. Cuando estamos en la guilda de negocios. Nos proporcionamos entrenamiento en hermosas hermosas y habilidades solo disponibles a los miembros. Bienvenido a las monedas, mi amigo. Tienda de místico. A verlo. Gema de alma. Gema de alma vacía. Se utiliza para capturar la arma, no me digas. No tiene pinta esa por el nombre. Ok. ¿Y Tarbu dónde está? Ahora sí no tengo misiones acá. ¿Pero y Tarbu dónde está? No sé. Cantón superior de la ciudad de Vivek. El chicanónico Tarbu. Sí. No le con él. Acá está. ¿Se puede hacer marca? No. No. Mentiré. Palacio de la justicia. Etenue. Arriba. Despacio del chicanónico. Está maravilloso. Oh. Se trata si hay una otra. Ah. No se trata. No sé. Lo que ninguno se da, es decir. No, pero... Habla con las superiores giralas ¿No estas giralas? La posada esta ahi ¿Y quienes giralas? Acá esta ¿Que es esto? Te estas tirando al lado mio Esto es puro lore, no entiendo Como cualquier otro memeo, puras misiones ¿Este quién es? Esta de aquel lado, verdad? Ok Como cualquier otro memeo, estaría bien que sea como en el... Que eso yo le doy el pie derecho al MMO este que se llamaba... Golden Kingdom creo que era o algo asi Que vos le hacías click a la... A la misión y te llevabas solo, no Mateo? Ah, entonces para que jueves? No, pero no... Te llevaba a la zona en plan... Te decía... Esta para allá... Y te marcaba como el... Como el caminito para donde tenia que subir... Que tenia que seguir... Entonces para que jueves? Este proyecto ha sido nada mas un año... Si, que se yo... Para no perderte... Yo me acuerdo que una vez en un MMO que no me acuerdo... Rescata a los obreros... En un... Para... Enigma divino... Nos quedan los obreros dos... Eh... ¿Dónde? Acá... No, 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 no... No, no, no... Me acuerdo que en un MMO que no me acuerdo cual era Tuve una misión de level 2 que era hablar con alguien Pero lo tuve como hasta Level 38 más o menos Porque no me había enterado de que Que tenía que hacerlo en orden Primero hablar con una persona después hablar con otra y así Recuperar a la piedra bendita ¿What? ¿Piroteaba allá afuera eso? ¿Haciendo su verga eso? Estoy esperándote Cuando te le des la piedra te darán la misión de inundación divina La que estoy yo ¿Dónde está la piedra? Donde están los obreros que debías rescatar Allá al ladito Ah, piedra bendita ¿Cómo? Estoy un tarado Ah, vamos Habla con el chico canónigo Canónigo Tarbus Otra vez Bueno, eso Está bien igual Al menos te marcan el mapa Una vez que te conoce la gente Acá hay un tipo que se está peleando con los guardias ¿Dónde te mandó a integración divina? Estoy teniendo que hablar con Tarbu Se rasca los huevos en su oficina mientras el resto hace todo el resto ¿Dónde está el targo? ¿Estás aquí? ¿Estás meando? ¿Estás cagando? ¿Estás muerto? No. ¿Nuestro Targo? La victoria... Ya hablando de eso yo tendría que poner el stream. En el celu. ¿Nuestro Targo? Está en el palacio. A ver si subí escalera. Por favor, me agradezco. El Ritual de Clarence. Si subí escalera. Listo. Empieza el Ritual de Clarence. ¿Dónde está el Ritual? En tu cara. Ah. Estaba saliendo ya. Acá está. Colocar. Colocar. Un saludo. No. 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 ¿Eres un artista? Algo interrumpió con el ritual del Señor... ...pero podemos aprender algo. Bueno, habla con Vivek. ¿Quién es Vivek? Para afuera. Habla con Vivek, de la ciudad de Vivek. Hablar con Vivek. ¿Quién es Vivek? Habla con... ...de la ciudad de Vivek. ¿Quién es Vivek? Ah, el que está flotando es Vivek, ¿verdad? ¿Quién? ¿Está saliendo 28 veces? ¿Cómo anda Vivek? ¿Por qué flotas? Bastón, canon, nido de tribal. Misión completada. Listo. Energía divina. Adiós. Adiós. Bueno, tengo un bastón mejorcito. ... Massa hierro y descarga. ... Gracias. Ahora tiro hielo, eh. Habla con Urel, unele el durazno, eh. Palacio de la Justicia, abril. ¿Un otro aventurer buscando trabajar? ¿Habías? ¡Belaru Omic! ¡Belaru's request! ¡Trelan handle's request! ¡Espero que vienes a nosotros! ¡Ya me va! ¡WTF! ¡Rápido! ¡Habla con el canónico! ¡Integración divina! ¡Habla con el chirurrador! ¡Con el canónico! ¿Qué le pasó a Bauti? ¿Murió? ¡Se murió! ¡Cagá! ¡Qué le pasó a Bauti! ¡No! ¡Canólingon! ¡No! 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 Vestiga la torre de Barilás. ¿Esa es tu misión? Ahorita estoy haciendo otra que me está matando. Historia de homenaje. Habla con Ferlane de Mere de la ciudad de Vivek. Voy con Borja. Es que en mi camino me dieron una misión de una cueva y estoy haciéndola. ¿Hablas con Bragas? Bahía de Gonfalón. What? Bragas. Con Pantys. Habla con Ferlane de Mere de la ciudad de Vivek. Ferlane de Amari. Cámara puta. Va a ser el Vivek arriba. Rory again. Hola, ¿cómo estás? No sé si es piranada. Ferlane de Mere. Ático de Sandeeling. ¿Esto te dirá algo? Espera. Honestamente, no puedo esperar a ver cómo te arreglas. Hay un boss. O en medio boss. Bueno. Tengo posada, eh. Con la U. De colecciones. ¿Mascota de combate? No, no. No, no. No tengo ningún domesticado. Y tengo un caballito. Obtenido. Caballo del cazador del no sé qué. Bien. ¿Qué otra cosa tengo que hacer por acá? Habla con Brava de la bahía del Goldofon. Es cierto que acá no tengo que bajar. Los viejos reyes temblando la tempestad. ... Ya está. Voy para... ... para tu posición. De la indagación divina. Justo ya termine. así que... No hay eso. No, no, no. Pero no hay indagación divina. Otra. Que sí que pase. No compartimos experiencias así Tengo que estar cerca Juego gratis Ah, el de ayer Endless Hola Rico mendigo ladrón Guardia de la casa ¿Pero yo no me pongo tepea tu posición así? Creo que sí ¿Cómo? En amigos, o sea, en social ¿No? Ah, con el Aldo, ¿verdad? Sí Notificaciones, correo Amigos ¿Grupo o amigo? ¿Grupo o no? Amigos, amigos O no sé Pirateado Caballero dragón, dice Sí, la clase Viajar hasta el jugador Estoy concentrando, eh Claro Con eso también te te pegas O sea, la misma Dicen Pues es que no sé cómo volver ahora Bueno Estoy en tus zonas Estoy en algún lado Como subterránea Acá Estás en el inicio de la cueva Donde estoy yendo yo Bueno Vamos al y continuamos desde ahí que estamos algo cerca ¿Cómo pasa? Hola ¿Cómo estás? ¡Ah! No hay piezas de... ¡Ah! 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 ¡Estoy nervioso! ¡Pero! Solo estaba... ¡Hey! ¡Y tú y yo tenemos este mismo colegio que construido! ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Ah? Estás un verdadero héroe Ya llegué a la subida Estoy fuera Tengo una rodela Tengo un casco Aunque hay uno fulana Falura Evelet Fulana Evelet Fulana Evelet Hola Ah, esta es la que Falura, si Fulana Evelet ¿Dónde tenemos que ir para la investigación divina? Al frente, no lo hice en el mapa Hay como una zonita No, ah, ya Me gusta que sea todo terreno el personaje Ya Es ahí al frente, ¿verdad? Parece que por acá no se cruce ¿Matamos a este? Bueno Ahí está Lo sacaste de... De la zona de... De combate, si Encima son dos combatientes, o sea Por las fueras, lo atacaste Ya ¿Oye esto? Misión ¿Qué pasa? ¿Es el caja? ¿Es el caja? ¿No? No, 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 no... No, no... No, nada No hay 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 nada ¿Esto es la rueda? ¿Cómo fuiste? ¿Pacha? Consigue la llave de Bruna Y encontrarás Bueno Investigue la torre de V... B... 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 Investiga Balmora Aldrum Investiga... Aldrum Si no, no significa que quieren irnos fuera de la casa. Seguís como el tránsito. ¿Pero? Bueno... ¿Cómo puede ver a alguien que no conoce la Casa Redriman? ¿Esto es un tipo de ruidos de Outlander? El Cáncer Eris puede ser encontrado en la Redriman... No tengo problema con el Cáncer Eris buscando ayuda. El Cáncer Eris Rell... ...a operaciones de Redriman en Balmurra. El Cáncer Eris puede ser encontrado en la ciudad. ¿Listo? Reuní información. Si vos reunís información... ¿A mí me acepta eso? No. No, no. ¿Gente para hablar necesito, no? Sí. Dejé un carro. Son notas. Lo de Reuní información son notas. ¿En serio? Sí. Son notas pegadas en la pared. ¿No se lo investiga o reúne información? A ver este. Ese. Ahí hay uno. No. Esto es reúne información. Ese reúne información. Ah, pero eso no sirve. Ah. No? No es parte de esto? No. Es consejo. Ah. Habla con la camarera. Esta es la camarera? No. Esa no. Me robó dinero. No. Le pagamos por información. Y me estoy a la torre de Balmond. Torre. Va ya. Miles. Por favor. Si solo escuchas. Estoy en necesidad de los fuertes. Y... He permitido... Esto es una misión. Es una rara gem. Oh, ya lo acepté. Si, lo voy a aceptar. Eh... Más bien ya no está acá en esta ciudad. La... La misión. Ahora nos manda... Acá hay una, eh. El counselor tiene sus prioridades. Ha es una, tiene una. Primero. No va a estar. Si. No va a estar. No va a estar. No la voy a ir. No va a estar. No hay ninguna. No hay ninguna. El jefe del equipo, dice Consejo ¿Cómo puedo decirlo? Sí Mi hijo, un interés El Capitán Brevin, observa las casas Como... Ahí... Alguien... Probablemente controla la ciudad Otra misione No me enteré un carajo Pero no No me enteré un carajo Pero no Ya Es que la mesa principal llega, nos manda a otro lado, pero... ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Ah ¿Eh? ¿Qué has hecho? No, no sé Me pegaron las casas Pues el Cap consigue la llave del Contramaestre ¿Buslo o Pechuga? Los guardias te perseguirán Imposible matar a los guardias, pero... No sé No sé No sé Le pegué unas gallinas Y me están... Me están tildando de... ¿Todo? Sí ¿Qué tiene pinta? ¿Te detuvieron? Ah, sí, te doy dinero No pasa nada Eres íntegra Ok Pensé que era... En plan... Un pego de pene, Matido Que si no te agarraban No pasa nada Entonces que me marca aquí ¿Eh? Cuenta Bueno... No jaja Y algo así Y algo así ¿Por qué? Pues es como en los luchos Ajá , specialmente de repente no me marca a mí por eso la piedra no la cosecha oculta historia de homenaje como sangre de una piedra huyendo del pasado si el amigo vaya y la torre divina no me marca yo te sigo tú corre yo te sigo hola yo mira ahora entra en la mina de shulk parece que esta de la mina es esto donde estábamos no no esta era la mina en la que estaba yo donde metes pie ah no es otra es otra es otra acá hay otros lives ahh el enemigo también hi respawnea quin respawn". si no Yo te pego a ti Interrupción en chileado Hay que seguir, dices ¿Para acá? Sí ¡Tiro hielo! Quiero ver si me dejan lootearlo No, no Son las de las porfugas Es la mía Ah, bueno Se mueven las roquitas ¡Páramé! Ahí está, voy Podría castearlo más lento pero creo que... No, más lento no lo puedes castear Acá hay algo de la misión Acá No subo Y ahora Nos manda de regreso Bueno Pero a mí no me parece la misión ¿No? No... ¿Te pareció a vos? No, ni siquiera me marca ya Ahora en consejos, ¿qué te sale? Nada Porque nada ¿No nos podemos tempear la ciudad? Sí, sí, sí podemos ¿Cómo? Con la m tienes que darle al... A un tótem de esos de teletransformación Espera Pero acá en este tótem, ¿no? En esta flamita, ¿no? ¿O no? Pero yo supongo que afuera, ¿verdad? ¿Qué? Yo supongo que afuera, ¿no? Adentro de la ciudad Adentro de la... Mina Incluso Podemos darle al... A la torre Ahí está Hermita de Belmora Hermita Haz clic en el izquierdo para retirarte aquí Ah, pero te cobran, genial Claro Ah, bien Es gratis cuando... Tomas TP desde otra... Ya está Ahora tengo... Se terminó una Y ahora me mata a otro lugar ¿Cuál terminaste? Investigación divina Ah, ahora investiga Aldrón Investiga Torre Valizar Sí, sólo... Sólo quedan esas dos Pero no sé... Ah, ya la vi dónde está ¿La otra? Lejísimos, bueno Pero nos podemos tapiar de... De... De una torre a otra Sin costo? Gratis Gratis Pero... Hasta la torre... Te cuesta, digamos ¿Qué torre? O sea, si nosotros no estamos en la torre Te va a costar dinero Claro No... Ah... ¿Dónde está la torre de Valdimor? Eh... Te sale en el mapa La de Valdimor es la que está más lejos Está a la derecha del todo del mapa La más cercana es... Al Rune que está arriba de... Esta ciudad Ok ¿Cómo hacen para cambiar de mapa? Eh... Con el 1 y el 3 cambias la escala del mapa Con zoom Ubicación actual Establecer destino ¿No me dice eso? ¿Con el 1 y el 3? ¿La escala del mapa? No ¿Por qué no? Misiones No... Acá me dice lo que hay cerca, ¿no? Eh... Tu mapa es diferente al mío ¿Te puedo mostrar en el stream? Estoy en la ciudad Y me muestran en la ciudad Si salgo de la ciudad Me muestran fuera de la ciudad Lo estoy viendo Lo estoy viendo ¿Cómo... ¿Cómo tienes el mapa así? ¿Qué sé yo? Mira... Salgo de la ciudad Abro el mapa Ay... Acá estoy en la ciudad Mira, te comparto con todo el mapa ¿Qué ves? Mira mi... Mira mi mapa Acá se me amplía el mapa Estoy viendo, estoy viendo Ya, ya, ya te he visto Ah... Mira Lloro Jajaja No sé... No sé... A ver... A ver... M... Mira... M es... Ajá... M es así El mismo... Ah... Pero WTF Pero podes ampliar una banda, boludo A la verga El mundo es inmenso Claro 7 y 9 te dice arriba, boludo Claro A mí no me parece eso No, no, no No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No sé... Establecer destino Esta... Salones de fabricación No... Valle de Valdomora Investiga al room ¿Cuál es la torre? Digo... 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 La torre va a edilizar Ah... Vamos a este... Espera... 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 Están pegándote... O eso no es o eso... No, no era esto... Me... Me dice... Sigue a los amigos de... Vey... Bueno... Y ahora... Bueno... Estás opcional de área con mil... Milis Tolero... Entra en... Entra en... Sainz... Piliu... ¿Qué? ¿Mi interfaz asquerosa? ¿Qué es Sainz Piliu? Espíralo amigo de Bella... Yo era... Concilio llave de Contra Maestre... WTF... Me robé una... Una gema... Sin querer... Sin querer... Irsen... Tainz... Tain... 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 Taa... Pero los soldados no tienen vos que saberlo... ¿Eh? No puedo venderlas noved? acá estás vos, caro el lobo buscar cómo poner la interfaz normal te espero, yo tampoco sé, o si no nos vamos al Redman si quieres vamos ¿estás ahí? ¿eh? no sé ¿lo voy a buscar? ¿la puedo preguntar? se trata de hacer misiones y juntarse para la mazmorra y ya está si no, pero ojalá ¿un ratito? sí no, está desconectado bueno bueno, pero Ana o Salomo tampoco está bueno, jugamos un ratito, pero ojalá hasta que alguien lleve dale no es que me haya aburrido el cosa, pero... no, pero es que los CBB son así no tenemos que charlar mientras ¿cuatro espectadores? ¿quién está? ah, no, tres con tus amigos nomás se hablaba y se juntaba para la mazmorra en cualquier MMO no es diferente, pero bueno está bien o sea, yo quería probarlo por el tema de que el Elder Scrolls es un juego muy querido, digamos sí no sé por qué pero más por su Skyrim, más que por ese online sí yo creo que el Skyrim es muy buen muy buen eh, juego no lo jugué, pero he visto, digamos un tipo que recomienda así juegos indie muy buenos que le copié lo del Ares también como recomendaba mucho Skyrim lo compré, pero no, no me gusta nada no, no me gusta nada es Skyrim tengo dos horitas increíble ¿Ya estás? Te invito. Párame. Te invito. ¡Pere! Ah, también me instalé el RAF para poder sacarle el platino con algunos de los... ¡Ay! ¡Ay! Algunas de las... ¿Cómo se llama? ¿Objetivo? No. Logros. Con los logros. Platinarlo. ¡Sí! ¡Está bueno! O sea, igual es difícil, pero... Si lo vas haciendo a poquito. Si tú quieres. Me parece muy aburrido platinar un juego. Mi opinión. No, a mí me gusta porque los survival lo que tienen que los platino... Bueno, sí. Los tiene muy poca gente. Y lo puedes poner como en el... En el... Ya, pero... ¿De qué sirve eso? O sea... Vas a amarrañar y dices... Yo tengo el platino de... ¡Ah! Conseguí el... 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 El scroll de 50% de experiencia. ¿Qué? Tienes un drop. Fíjate que a vos te... Te debe parecer que conseguiste un drop en el... En el... En el... En el... El del scroll online. Ah, sí. 50% de... Bueno. Te dan dinero también. Me... 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 ¿Por qué no hay una... Una cosa de categorías recientes? Cosa de... Puedes elegir ahí las categorías recientes. No sé. No sé. No soy streamer. No sé. Eh... En YouTube, por ejemplo, no tienes que poner categorías. Sí. No. Para que salga en la descripción. Sí, pero... Pones en la descripción... Tal. ¿Entendés? Juego, y le pones hashtag tal, y te dice... ¿Quieres agregar esta categoría? Sí. Pero si no, puedes jugar lo que vos quieras. Bienvenido a Brawlhalla. No es necesario, ¿no? Brawlhalla. Bienvenido a Brawlhalla. Juego. El scroll online no. Brawlhalla. Bienvenido a Brawlhalla. ¿Qué es eso? Ayer no jugamos y aún así me dan la recompensa diaria. Ya. Parame. 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 Espérate ahí. Ya te invite. Tengo que ver la configuración del Spotify, pará. Ya te invite. Voy. Ya te invite. Voy. Ete. Ya te invite. Ya. Ya te invite. Está bien, sé que me invite a ti. Ya te invite. Y no me importa. Agh. Todavía. Es un proceso. Color. Naranja. Chasmisita. Color chasmisita. La pelota de fuego no me hace daño a mí, ¿verdad? Uh, Red Raptor. ¿Y ese? El cuerno. Claro. No. No te hace daño a ti. 3, 2, 1. Brawl. Bueno. Bueno, eso se va contra la tira. Lo saqué, eh. Me cago en la puta. Pensé que era vos, boludo. Me confundí con vos y... Me cago en la verga. Me cago en la verga. ¡Pum! Ahí. Aquí. Como me están pegando, pofía? ¿Lo dices por tío o por mí? Me quedaron una pata Morí, todavía no Me enganché un combito de la cosa, estoy orgulloso de mí Tío, me enganché un buen combo intencional a la del arco ¿Cómo? La mataron La kitsune Miko está en la mierda La zorra puta está en la mierda No Ya no Estás mal Vos tenés 2 vidas Vas sobrado Yo me caí en una sin querer, pensando que era vos Que mal timing Hay peores formas de timiarla Ese le hice Le hice básico, básico y la levanté Así Claro Básico, básico y básico para arriba Lo hice queriendo ¿Me entendés? Que es un logro para mí Teniendo en cuenta que tengo Ah, básico, básico Claro, básico de frente Básico hacia abajo, la levanto Y después hice el... Trate de hacer vuelito del golpe fuerte Pero... Me cago palo el otro Ay, perdón gordo Un avance Un avance Claro, ese es un combo para... Pero para desgastar Lo importante es que de ese Especial para... Claro, le quise hacer... WTF Ah, esto ya está desbalanceado Le quise hacer básico... Le quise hacer el combo Que era básico, básico Levantarlo Con el... Básico para abajo Y después... Tal, pero... No, no, no Pero déjenme No llego No llego Jue 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 Están pasando un poquito, ¿eh? Están pasando mucho ¡Carré! Me docearon los dos perfecto Puta madre No, esto está totalmente balanceado, boludo Me sacaron como nada, boludo No, y el de la lanza mugrosa, boludo Estos tipos no salen de su casa, boludo Puta madre Despejen la sala, la mierda Pienso de esto aboutlock Me cago en la puta Luego tienen dos vidas ¿no? Bueno, uno tiene tres Son una basura de personas, boludo La verdad que si Encima Nada imposible Ay El otro también se cayó bien, tío El pulgar es abajo No se, yo le... Que foameo la... La X A la siguiente Igual esa partida esta... Compeadamente de balancada Ya Voy otra vez Lara Croft se llama ese Lara Croft... No, es que el personaje es Lara Croft Ah Lara Croft se llama ese 3, 2, 1, braw ¿Por qué le hicieron así? Si Lara Croft era super negra, vale Para compensar al... A los... Pues nada que ver... Lara Croft... Ay la puta El chico de abajo había base, nada que Me interaccionaste terriblemente Yo creo que me destruyó a mi mismo Tu puta madre No No Me dio cuanto Puta madre No Tu puta madre, boludo Mapa de mierda, boludo Tiene hitbox acá No No Madre, me morí ya Odio el mapa de mugre Que no tiene... Ah, pero mira lo que haces Pero si es malísimo Totalmente balanceado Llevamos rankeo para que nos toque con los bronce ¿Quieres? ¿Puedo tener ranke? Si ¿Listo bueno? Vamos si quieres No Hacia abajo Vamos entonces en el ranke No tengo rango ¿No tenias rankeo? No Creo que no Si total nos vamos a aburrir media hora Y nos vamos al Brawlhalla Al Brawlhalla al Redman Espera, voy a ponerme Tu main A ver Yo tengo moneda para... Puta madre Verde ¿Eso es el lobo? La espallita Tiene la lanza Otra vez Dos ¿Y estos quienes son? Uno tiene skin De paga Y el otro es oro Corren Mogorio Porque él le pondría dinero Para buscar Y vienen en... En... Esquines El personaje de Cora Si Vamos No madre Otra vez Otra vez Otra vez Ahí está, bien No Puta madre Como? Ya saco nomás No No Lo que me hizo Mata al Botborn Mata al Botborn Está un golpe Que salga mi lanza Que salga mi lanza Uno me viene Ah no Ahí vale ¿Cómo? Pará Pará flaco ¿Cómo? ¿Quiere? ¡Ay! ¡No! No llegué Oh dios Matito joystick Que aprieta para abajo En vez de apretar el costado ¡No! 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 Puta! Bobado ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Bueno ¡No! ¡No! ¡Vamos los dos! No, no, no Bueno Me agaste terrible De una forma Como no lo mates tú solo ahora ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡No! ¡Eheh! ¡Como! ¡Puta madre! ¡Pero aquí va bien! ¡Estoy subiendo pero no! ¡Ay! ¡Lo volvete! ¡Lo salve! ¡Lo salve tratando de devolver yo! ¡¿Qué quiere que le haga?! ¡Lo salvaste! ¡Lo salvaste! ¡No! ¡Jajaja! ¡Tratando de devolver yo! ¡Lo salve boludo! ¡¿Qué quiere que le haga?! ¡Tu madre! ¡Puta madre! Si querés me suicida para evitar... ¡Especial! ¡Suicidate! ¡Lo maté yo! ¡Estaba muerto! Si querés acepto mi muerte boludo ahí tratándome que vos te quede con la gloria boludo ¡No sé! ¡Si! ¡Ya sé! ¡Ya que lo salve! ¡La mierda! ¡Uy! ¡Pero no! ¡Pero fue sin querer boludo! ¡Bueno! Estoy viendo el clip ¡Mira el clip! ¡Está bueno el clip! Encima ya estamos hasta el fondo del juego ¡Lo estoy intentando boludo! Siempre que voy no importa hasta donde esté boludo le doy para arriba a desintando ¡Estás hasta el fondo! ¡En el suelo ya! No había ni una forma de salvarte y aun así tiras la especial hacia arriba ¡Sí! Lo voy a intentar boludo que hay que... hay que intentarlo boludo que se pierde con intentado ¿Sabés cuántas veces he pensado que estaba en la loma del orto? y... he llegado... he llegado spameando para arriba jajajaja ahora voy al baño ¡Uy! lo mandé te van a coger boludo esta es la... no quité, no quité ahhh... voy al baño ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo voleaste! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡¿Qué querés que te haga?! ¡Lo salvé! ¡Hasta acá escucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me puse! ¡Le puse volumen todo! ¡Va a ser un TikTok! ¡Qué jajaja! terrible eh lo veo más cada vez pienso peor se te cogea boludo vos... vos hubies hecho lo mismo boludo encima justo fue mal timing y mal momento no sé justo estaba en el lugar indicado en el momento equivocado boludo ¡Vamos! ¡Vamos! A ver nuestro... Nuestros countering... Es el diamante, ¿Oro? Sí, yo también quiero que es diamante. Me suena. Brawl. El Iron Manete. No me he esquivado. Puta madre. Casi me he caído. Casi me he caído. Casi me he caído. No, morí. Tierra este. No, me... Mirá lo que me hacen, boludo. No, morí. Están atadas las dos. No, pero mirá lo que me hace la del arco, boludo. Me tira para abajo. Peligrosísimo que vaya por ahí. Me caí solo. Me caí solo. Yo juraría que se toqué la pared. No, mirá lo que me hace, boludo. Ya me morí. Normal, es malísimo. Me caería en el aire, pareció mucho. Que desnivelao que esta. ¿Ve? Eso, eso de pegarme para abajo. ¿Cómo se hace? ¿Ese abajo? Ya, ya se, ya, pero... Entiendo como se hace, pero... Tiene que tener un montón de práctica. Un poquito. Más que nada, lo que hacen es el... ¿Otra vez? Lo que hacen es el esquiva en el... en el aire. Y ahí ya tienen todos los combos para hacer. 3, 2, 1... ¡FRAWL! ¡Bueno! ¡Ven! Una menos. ¡Maldísimo! ¡El peor diamante que he visto! Voy a contarle al hermanito. ¡Mala mía! ¡Mira a los pelos! ¡El suicidio! ¡Bésimo! ¡Tch! 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 ¡Nooo! Se esta famiando en la mano. ¡Nooo! Lo que hizo el alivico. Alivico creo que se llama. Al... ¡Nooo! ¡No! Estoy haciendo la esquiva en el aire para evitar que me peguen, pero... ¡No! ¡No! Me queda una vida La Yumiko le queda dos vidas todavía ¡Ah! ¡No! ¡Te queda una vida! ¡Daño! ¡No! ¡No! No entiendo la diferencia entre una... ...entre un ataque de salto y el otro ¡Cojones! ¡No lo puedo agarrar, boludo! ¡No lo puedo agarrar, boludo! ¡Ay! ¡La puta! ¡La puta! Bueno, me salvó a mí Demasiada movilidad, boludo ¡No! 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 ¡Demasiado fácil! ¡No tenía nada! Si yo mantengo apretado What the fuck Los dos Knicks Uno oro y el otro platino O plata No, no es plata 3, 2, 1 Brawl Pero de que color es No sé Uy, pará Me muero, boludo No Me dio otra vez Me morí No, no, no Me la miento Gua Otro es mal igual Pero el que es la E Quien se le equivale Dejo el encierto Ahí Uno menos Ay Gua La verga, boludo Pero me timean al acto, boludo Bueno, oye Me timean muy bien, boludo No, encima me sacan Me sacan con media vida, boludo No entiendo La calidad La cualidad del combo Bueno Menos respetan Digamos Uno versus uno No, no Respetaron Que anda a respetar Bueno Le pegaste con la puntita, boludo Dale Mira, mira, mira Como buscan el aire Ese se muría, boludo Ese se muría, boludo Chao Muy desvalanciado Seguimos o nos vamos al redman ¿Pregunta seria? No, no ¿Qué pregunta seria? Ya No sé Es que Ya se fui Ya me fui Ya me fui Ya me fui Ya me fui No pregunte No sé por qué preguntar Ya me fui Vamos a partir Sí Bueno, ya habría el redman Tranquilo Te juro que vamos a terminar jugando al Fortnite, boludo Sí Sí Vamos a valor Vamos Si creen Sí, porque remante Ahorita me da pereza Ya Ahorita Ya Ya Soy sincero Estás enamorado de Shimelot Ajá Ahorita Sí, sí La verdad que sí Cuando se conecte Me va a dar algo Yo escribí Shimelot Piertero dice que te llaman Quería avanzarlo Quería avanzarlo El tipo solo Pero no me da No me da el tiempo Porque Cuando estoy Cuando estoy jugando solo Pref... Viste que Prefiero red Red dead A otra cosa Está bien Yo prefiero rast Para sacar el logro Ya estoy jugando muy poquito Yo bastante, sí No tengo nada que hacer Ya sé Yo jugué muy poquito Ayer el tema de De... Cosa Porque ya después Me tuve que poner a hacer cosas Pero me... Mega cerito está bien Ah, no Hablando de eso ¿De qué? Ah, no, no ¿Quién más era? ¿Quieres jugar a Escape from Tarkov? Muy caro Ya, pero si te lo regalo ¿Lo corre tu computadora? Sí Regalo, bueno ¿Qué tenés? Te dije La 580 Pero... Necesitabas 8 GB limpio Y... 16 de pan No, sí tengo otra Tengo otra Dos de... O sea, 16 de RAM Aparte de la... De la gráfica Entiendo Mod estudio Me... Estaba mas... Mi tiendas... Ya estoy en el... Valorant Si se quiere terminar de abrir Estoy integrando Este... El... Gracias. ¿Se vienen lineups? Ya. Me gustó mucho Fate, boludo. La verdad. Pues sí. Es muy complicado. No, me gustaron sus habilidades porque encima si vos tirás la ulti después podés tirar los perros ahí así... Y van... Y vos decís... Pero esa es la forma fácil de usar los perros. Sí, sí, obvio. Pero voy aprendiendo. Lo útil de los perros es que pueden limpiar muy bien un side las esquinas para el duelista. Ajá, sí. Pero claro, tienes que saber moverlos y que de verdad limpien la esquina porque si lo haces mal, no limpian nada. Ya. Estoy aprendiendo. Literalmente las veces que juego, juego con ustedes. Ya. Vos sabés que entre MMO y MMO. Ah. Eh... El Warframe. ¿Viste? El Warframe. Está metiendo muchas cosas. Y está haciendo mucha publicidad a través de Twitch Prime. Warframe. Ajá. Ajá. Ese que era un MMO full futurístico, ¿no? Eh... Ajá. A ver, lo busco. Buscarlo en Steam. Está gratis. A ver, lo busco en internet. Para ver si... Cómo es. Qué tan bonito o fea ves. Toma, mira tío, mira. Pa' vos. Pa' vos que juego Roblox. Para mí que juego Roblox. Sí, toma. Canjealo. Me lo regalan con el Prime. ¿Y eso? Una cabeza de orca, creo. O algo así. Ah, boy. Dejen eso. Me voy a estar rompiendo todo la mierda. Ya. Mira, me regalan cosas para el New World. ¿Sí? Me regalan cosas para el FIFA. No sé para qué. Porque no tengo FIFA. Para el Smite. Para el Diablo. Cuatro. Que yo me lo quería comprar y jugarlo. Pero después dije. Jugar solo a un MMO es aburrísimo. O sea, está bien. O sea, si yo tuviese mucho público, por ejemplo. Y pudiera charlar con el chat. Sí. Pero no. Pues si no, no. ¿Cuál MMO dijiste? Warframe. Warframe. Ah, ya. Conecto. Yes. ¿No era gratis? ¿O cuál te refieres de pago? El Diablo es el de paga. Ah, el Diablo. Diablo cuatro. Y el Warframe. Es de... Es de... Es de... Es de... Deja el grupo abierto. Ah, ya me metí. Es de... Free to play. Diablo cuatro. Me gusta mucho. Como tiene la... Carísimo. Sí, es carísimo. 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 Muy caro. O sea, vale la pena. Sí. Porque es súper re jugable. ¿Entendé? Vale mucho la pena, pero... Con... Pero muy caro. Lo que pasa es que... Yo lo puedo comprar. ¿Sí? Pero ustedes no lo pueden comprar. Y no lo puedo regalar. Por un... Porque es caro. Digamos. O sea, yo lo puedo comprar para mí. Pero no lo puedo regalar para otro. Tampoco tengo con quien... Con quien habla para que me den... Clave y esas cosas. También voy a... Voy a ver el Narakama. Esa. Login file. Narakama. Narakama. Sí, el de... El... Battle Royal. El Battle Royal de... De cuerpo a cuerpo. Básicamente. Sí. Hay combos. Con un Brawlhalla. Con buenos gráficos. Pero... Hay más Fortnite. Más Fortnite. Pues está bueno porque te... Te... Te ayuda. Te ayuda. Te ayuda ya. Te... Genera vamos a decirle esto de... Tener que pelear con varias personas a la vez. Y ser estratégicamente... Bien posicionado y eso. Cojones. Oye. En el Steam sale el... Reman 2. A ver. Sí. De hecho. Te dije que iba a salir... Dijimos que iba a salir ahora el 25. Sale antes. Sí salió antes. De hecho. Hoy salió. Sí. Hoy salió. Sí. 150 wey. A ver cuántas salen. 150. 150. Bueno. 150 dólares. Es muy... Es muy caro. Bueno. No es tan caro pero... Le voy a poner en lista de deseado. Y si alguno de ustedes se lo compra para jugar con ustedes... Yo me lo compro. Y ahí hay lista de deseado. Ahí está. Ah no. Este es el only up. Nada que... No bueno. ¿Cómo vas a confundir? No pero si... Ver producto incluir contenido no apto para todo eso. ¿Cómo vas a confundir? No pero si... Ver producto incluir contenido no apto para todo eso. ¿Cómo vas a confundir? ¿Que no había cargado? ¿Que no había cargado? ¿Que no había cargado? ¿La haraca era el otro? Un blood point gratuito. Agregarlo a tu... Añadir a la biblioteca. Diablo 4. 100 dólares. Ah no. Standard Edition 70. Sí. 100 dólares. ¿Drolares? ¿Drolares? Es el... Es el normal ya. 70... Por 4. Ya no sabía hacer una motivación. ¿Dónde está el Narakama? Narajaraja. El Narajaraja. Narajaraja. Acá está. Termina pronto. Hoy. Voy a vincular mi cuenta. Con Edwitt. Official Wayside. 41 Adios. Ah! Te he segreido. Ya empezó. Si, parece que si. Estamos aquí esperando. Dos segundos, dale. Comprá, comprá, comprá. Te compré. Bueno, pueden ser un malo. No me toqué. No hice nada. No hice nada. Nada, Ghost con skin. ¿Vos sos este? ¿Eso? Ghost con skin. ¿Tenés Ghost? Sí. ¿La querés? Dale. Nah, es muy bizarre el pack, me gusta. Pero la tuya tiene skin? No. Tiene skin base. La misma. Tengo a alguien. Me da ahí. Deriven los. Cortando, si quisiera. Atrapa, ledo. ¡Ah! Ups. Plantada. ¡Ah! Un enemigo sigue en pie. Exploten, poco. Acá tienen la voz si querés. barrera desplegada. Tengo una Yeris con este. Ay, le pegué pero no lo maté, bol*** No tengo ninguna carga de la ulti ¿No me dan por asistencia las cargas? Algo por guardas Voy a morir o matar O agarrar o plantar Pero no está escondiendo Ahora voy a plantar No, si, ya sabía eso pero lo de asistencia Aparece un puto también No es el cypher Dejame, dejame El ulti es mucho mejor El ulti es mucho mejor porque te la diré Se trajaremos Esto me sumió Ay Por que la tira así Dejame 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 Buena Dejame 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 Si Dejame 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 Yo silencio, yo silencio Pero aún corriendo así Hay dos ¿Por qué no roja? Hay dos, hay 6 y 12 también Rota, rota, ah está libre No, no entiendo Último jugador en pie Carnalito está plantando Spike plantada Gracias carnalito Tensión Tensión Vete, 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 vete Vete, vete, vete Le puso Si, le puso Casi FAKE CALLS Ah, este perro sube casi los malos, bol*** Ahhhh FAKE CALLS No, 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 no Le hubiese tirado el pow a la spike bol*** Ah, no, 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 FAKE CALLS Por decirle que se vaya? Si El equipo le va a gastar Puede ser Si, puede ser Pero no me arrepiento de nada No entendí a nadie Quiero ayudar a la spike ¿Vamos allá? Ya ¿Y la raid que hace? Oh, tengo una vandal No 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 Tu bridge se esconde tras ese caos. Fake calls, tío. Fake calls. La verdad que sí. Hola. Hola. ¿Tienen una vandal? No. ¿Me dejas la orbe? No? Bien. ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no traes? Espera, 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 que me han dado... Me han dado limpio. ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha asustado? Un enemigo enemigo. Impecable. Oh. No. ¿Cómo andamos? ¿Vibrando alto? Eso espero. Me falta una sola para la ultima. Bueno. Toma la spike entonces. Ya. Por eso era que agarré la spike anterior para poder cargar la ultima. Ya. El Cypher espera demasiado. Campea demasiado. Está bien su trabajo. Si, si. A ver cómo nos va. Te dio con el cable y ese ya debería haberte matado pero... No sabe disparar. No le damos. No le damos. ¡Enevenido en B! ¡Ulti lista! ¡Uso ahí! Creo que el Cypher tiene hit Acá está la reina Pensé que vos estabas detrás mío ¿Por qué no me decís que te vas? Estaba matando a los otros Bueno, pero decime No estoy ahí, decime o algo No sé, cualquier cosa ¿Pero tú por qué adelantas solo? No estoy adelante, estaba ahí al frente tuyo Y vos te fuiste para atrás No, no, no ¿Te fuiste para atrás o no? Agarraste el orbe y te fuiste ¿Qué? ¿Vamos a entrar? No dije que entráramos Si te quedás ahí, me ayudás y ya está ¿Por qué te quedás ahí? Porque estaba viendo que había Y vos te fuiste En vez de cubrime Pero si están descontando en el otro lado ¿Por qué sigues pushando ahí solo? No, estaba pushando Estaba quieto ahí Bueno, entonces ¿Qué haces quieto ahí? Cuando el del otro lado han descontado a dos Estaba viendo si venía alguien por donde estaba Viene alguien ¿Tú vas a descontarlo? Sí, puede ser Puede ser Sí Bueno, fue alguien y no lo descontaste Porque me sigo por tu lado Y pensé que vos estabas ahí No me di vuelta porque dije Bueno, está ahí Se abrió la puerta Donde se supone que estabas vos Y como no escuché tiro Pensé que eras vos Enemigo en B Miren abajo ¡Atrápalo! 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 ¡Golpea! 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 ¡Nos atraparemos! ¡No tengo cargas! ¡Bienvenidos a mi! ¡Muncho! ¡Un poco jugadores bien! ¡Kiren bailar! ¡Hah! ¿Quién nos llega del barrio? Mis ojos, dice encima No se lo digo No se con que ¿A quién le dirá eso? ¿No vamos bien? ¿Vamos a easteres? Si Aunque perdamos todas 6-6 ¡Dale! Yo no te diré apesar de nada Yo aguanté el pick una hora para que La rata se mostrara Más camper gane Estaba atrás de esa cajita Tengo tu Phantom ¿Rotamos? No, yo no tengo una Spy No hay que no Arriba y adelante No La tiene el Gecko No Corre de la mierda ¡Ay! Desde en base Desde base Desde su base Último jugador en pie Malicia está lista El enemigo sigue en pie Quedan 10 segundos Le dispararon a carnalito Sana, sana Otro lío ¡Tengo la Spike! Dale a tiempo Ahora sí mis ojos Te estupido mani como frío Abre Ábreles la mente Sí, sí Encuentra sus debilidades Le decimos que se vaya a jugar Free Fire o no? Muy grande Usa el spawn ¡Puesto ahí! Hoy no voy a morir Compré escopeta con 6k Compré escopeta con 6k Recargando A mí me dicen Compré escopeta con 6k Compré lo que se me encanta el orto Ahí Dale Baja confirmada Baja confirmada Tengo la Spike Carnalito va a plantar la Spike Buena Blanqueando un movimiento Gracias pequeño No Puedo dejarle una granada Se va a multivar Puedo chuparte a alguien Deja Apli la Spike Dijo Abro Gì Aplica Aguas, no se confíen Justo ahi No se, yo lo sigo a ustedes porque La ultima vez ya me abandonaron Justo ahi Reina en B Hay dos B, vamos A No, Raze En esa info podemos rotar A Sabemos que hay dos ahi Tiene que haber uno aca No dan la matemática flaco Como que no, si estan decontados Son 4 6 y 2 alla, tiene que haber 2 aca No te parece? Lo mismo, recargando Y bueno Son 2 y 2 No se que esta cruzado Ya, ya, ya Ya, ya Hay unos Recargando Está cruzado Scyther abajo Tira mas atrás la cárcel si queres A ver si creo que hay A ver si creo que hay Pero lo podes tirar ahí en esa caja que te hay o no? Aca? En esa Ya, evita la rotacion o no? Cambiando de lado No me cubre atrás, yo quiero que me cubre atrás El combate necesita balas para lograr la victoria Y nosotros somos esas balas Ven al baño, espérame Si Asi Justo ahí Veamos como se desesperan Ya estoy Ya estoy Tengo... No compre nada pero... Ay... No puedo comer Acá no hay nada Acá no hay nada Por allá Esa Justo ahí ¿Qué tal? Ay, wey... Me apoyo Lo siento... Estaba meando, eh André que tiene muro, ¿ves? Marqueado uno Marqueado uno Me agafá que ahí Por favor Veintiséis a la reina Si saqué veintiséis a la reina, se compró escudo? Dice que las balas le hacen cosquillas ¿El duelista se compra escudo siempre? No Se compró una Ghost y... Ojo Le saqué 26 a la roina con la Ghost Y no me dio asistencia Es que es muy poco daño Para el que te da asistencia Ah bueno, ¿Cuánto le tengo que hacer? ¿50? ¿O capaz se curó? No, 50 Bueno, Arcadia Aunque se cure toda la vida Los encontraré Ahí Los atraparemos Derívenlos Derívenlos Están acá Están rotando por abajo No sé, hay que cuidar, Arcadia Sensor activado Por allá Puerta Spike caído en A Objetivo detectado en plano Voy 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 ¡Más allá! Acá uno Hay alguien ahí Arre Enemigo en A Un enemigo en A El... 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 Ar... No tengo carga, quedan 30 segundos No tengo vida, no sé Vértigo en el aire Quedan 10 segundos, sigo esperando ¿Tiene más páginas que se puede ir al carajo? ¿Dónde están? No sé Yo reí que tenía Spike Los sueños son algo curioso Un pequeño giro Y todo se fue al casco Que frío Oh, le voy a esperar con la Jujun La Jujun Lo voy a hacer eco Dejo Que seguí con la... Mmm... Ah, Jujun ¿Dónde están? No tiene waver acá. Seguís acá. ¿Qué pasa acá? Pasaron, ¿no? No. Los retube, pero... Ay, 97 el Cypher. 97 el Cypher. Mátele a Reina. Algo hice. Poco atrás. Spike plantada. Estoy ahí. Está contigo, Ryze. O conmigo. Arriba, arriba. Bueno. Subo, subo. Ah, no, da el tiempo. Último jugador en pie. Sí. No, no. Yo lo voy a mutear porque me está... Me está... Agarrando los pelos, ya. Me está poniendo los pelos, tipo... Que no es su culpa. Sí. No sé... Me... Me molesta que hablen tanto, boludo. O sea, yo hablo mucho. Pero no hablo en el chat, Diego. ¿Entendés? Hablo acá con vos. Ya, somos habladores. Ya, por eso te digo. Yo hablo mucho, pero... No molesto tanto en el chat, Diego. Están acá de nuevo, boludo. Están acá. Acá hay dos... Viper y... Creo que vi al... Al Cypher. No, al Brinch. No. Viper... Entró... ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Todo depende de ti, homie. Los encontraré. No, mira. Llegó por la espalda la... Sage. Sage en... Arriba. Y ahí una vale. No asesinarán a mis aliados. Tenía una bandana... Una phantom hermosa. Ultimista implantada. Ultimista implantada. Ultimo jugador en pie. Si la tiras al muro lo chupa igual. No, no. Como que sea el muro. O sea, si le tiras el... Tu ulti al muro de hielo lo chupa igual para el... Para tu lado. ¿El muro? El de Sage. No, el muro no. Al... Al tipo. Ah. Si. Si te ponías en diagonal y tirabas hacia donde se supone que estaba la spike, lo agarra. Seguro entonces. Ya, pero contra... Que choca. Ya no, está bien. Pregunto, hermano. O sea, hipotéticamente hablando, preguntaba. No. La sinfonía de la muerte. No se preocupen. Y el otro guardó una yucha. Ajá. Si, si. Una arma más inútil. ¿La guardó? A ver, a mí me sirve, pero... Yo campeé un montón de... Ah, pero no la guardes. Ya no. Si yo no la guardo. ¿Qué quieres? Ah, él no. Es mejor morirse que guardar una yucha. Preguntamos, chancho. Vivela, no hay hoy. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Atrápalos! Seifer en... No tengo cargas ¡Deríbenlos! ¡Cállate! ¡Ahí Seifer! Están entrando Agarré a uno Está ahí ahí Intenta hasta esconderte No la mera No, los agarro, los agarro ¡Ay! 60 le pego la... No, apunté re mal La... La reina está tocado La reina está tocado Nada, está bien Pero la... ¿Por qué no mejor un abrazo y ya? Pince radianita Hora de trabajar ¡Uh! Los encontraré ¡Ahí! ¡Por allá! ¿Por allá? El enemigo será Alguien está ahí Alguien está ahí ¿Va? Ah, tan niño ! ¡Ese es la esponja! Los atraparemos Sigo esperando El perro no escale Voy a guardar otra arma por si alguno se muere Mira, una banda ¿Está plantando? Sigo esperando Quedan 10 segundos Enemigo detectado en B Está explantada La 1 Recargándome Llego ¿Me dejas? Yo tengo una para la ulti Falta una para la ulti ¿Querés una banda al bobo? No Acá tengo una phantom Allí, otra vez Su miedo es un rastro y el rastro está fresco Voy a cubrir acá y si me llegan a plantado algo le tiro la ulti para marcarlo con los perros etc Pero solamente cuando venga el team Están acá ¿Están bateando? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada coje uno una vez que los disperse con mis juguetes serán un blanco fácil se está complicando Más que complicando, estoy... Se está complicando a pesar de que era victoria final. Sí, o sea, se está complicando, pero más que nada siento que es que estamos jugando muy mal juntos. Porque derrotamos a A, no sabiendo si venían para acá o no. No, 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 no. ¡Uso ahí! ¡El enemigo está detectando en B! ¡El vértigo tiene objetivos! ¡Suscríbete! 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 Hay uno en B que creo que es Reina. ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Ahí! Reina está en A por nuestra base. En B, digo. Por nuestra base. Quedan 30 segundos. Bueno. Saludame a tu creador. ¿Querés Phantom con skin? Bueno. Punto y gana. Mirá. Está bueno. Gracias. Gracias a vos. La Sage campeó hasta el último momento el Orbe. Fui por el Orbe y le vi un pixelito del cañón y la cae de tiro. Ah, bueno. Recampe así, eh. Sí. Sí. Tengo dos arenas siempre. Sí, pero no tienen spike. Voy en camino. Los encontraré. Venga ahí. Por allá. Están allá, ¿verdad? Bienvenidos también. Mucho. ¿Pasaron? Sí. Voy. Lurkeo por su base. A tres. Increíble. Un enemigo sigue en pie. No asesinarán a nadie. Un enemigo sigue en pie. Buena. Buena. Ganan los defensores. Easy. Le dice el otro. Bajar la sensibilidad. Y te dice. ¿Bajar la qué? Sensibilidad. ¿De qué? De la mira. Ah. ¿Aquí? La verdad es que si te da un Sparmo cuando disparas. Ah. Bueno. Lo intento, pero... ¿Cómo se hacen? Configuración. Eh, pero... Reticula, ¿no? Eh... No. Es en general. En general mouse. Ahí está la sensibilidad. 1.4. ¿Vos cuánto tenés? Yo lo tengo al 1. Es que lo tengo... Mi sensibilidad es del mouse. Pero bastante alto. Da igual. Tú, más que nada, es lo opuesto. Bájale un poco. Eh, pero bueno... 1.4 tenía. Voy a almorzar. Ah, bueno. Bueno, más tarde. Bueno. Sí, posiblemente me juegue al... Al... Juego de unadio o algo. Dale. Hablamos. Voy a jugar el Raft. Voy a jugar el Raft. En realidad no. Vaya. Me quedo acá en el Discord. Dale. Dale. Falla. Tu, 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 tu... Turturu 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 Turtón que frío afuera nevo como no sé 20 30 centímetros son frío de cagarse de cagarse terrible terribles frescos teniendo que terminar séquiro y blasfemus me voy a poner a jugar raf porque porque sí podría sacarle él también puedo sacarle el platino a internet café simulator 2 claro que estoy buscando un juego que me llame la atención y me atrapé así pero muy muy vasto y no estoy encontrando ahora y de hoy un montón a cut tú 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 4 cargamos este cargador estoy súper avanzado en este mundo Ya me pasé el juego en este mundo Pero tengo que hacer cosas como Llegar a una isla grande Logros, a ver, logros que no tengo Desbloqueado el 14 de mayo ¿What? 500 metros en tirolina 50 de tesoro Logros bloqueados Lo que todavía no hice A ver, tengo que Matar 50 aves Ok Matar 50 aves Ah, estaba yéndome con el... Estaba yendo porque también tengo que atrapar abejas Tengo que pintar mil de estas para otro logro Y tengo que atrapar abejas Así que este es el mejor lugar para atrapar abejas Que esto era Balboa Island Balboa Island Tengo que llevarla a la playa también Estoy alejando... También tendría que... También hay uno que es mil metros en tirolina Pará flaco Media pila Llegamos Avísenla a todos Creo que en algún momento voy a tener que dejarse esto Le querés sacar el platino a todos Hay logros ocultos encima Como por ejemplo Que no sé cuál es Me conozco uno Que es que En el domo Tenés que ir al ascensor principal Y... Ay No Nos tenemos que alejar un poquito Bo Fuera A ver En el domo principal tenemos que ir a un ascensor Y apretar un... Un botón a un... A un lugar secreto Y cosas así Y acá viene por abejas ¿Dando eso? ¿Esto tiene... Tesoros entre lados? Pará, pará Esta es mi balsa Pará Voy a cambiar el título a Rast Porque estoy en Valorant Rast Uy Está medio mal A ver Raft 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 Hay un guiño a... ¿Qué opone? No Raro Bueno Esta es mi balsa ¿Qué hago ese hecho? Tomar agua Y comer algo No tengo nada Acá hay diálogo Fruta Lo que me pretendía Dame un... No, esto para... No, esta no ¿No tengo ningún armario de comida? ¿No? Ah Un montón de pescado Un montón de mierda Ah Primero que nada Ay Ven aquí Tengo que hacer esto Eti No Eti no Eti Tengo que hacer 10 de esto Para poder tener un logro Que necesito Arcilla Y bisagra Bien Arcilla Arcilla Bisagra Dame Uno Mierda Tengo que atrapar Tengo que hacer 10 de estas colmenas Para poder tener Un logro Después tengo que hacer Que espero que estas Estas flores me basten Porque Si no Tengo que juntar flores también Para poder Ahí está Bien Eh Listo El tiburón ya no me ataca Tengo que Capturar 10 animales ¿Qué más tenía que hacer? Matar 50 aves Me faltan 16 Atapar 10 animales Me faltan 2 nomás Expert Looker Hunter Kill Matar 50 ratas Me faltan 11 Pintar 200 bloques Me faltan 30 Y después tengo otro Que Pintar 1000 bloques Me faltan Muchos Real Fear One Witness Tengo que hacer polvo explosivo Y hacer Disparar 50 Fuego Artificiales Fear War Fear War Bien 25 Abejas Tengo 15 Captura 15 25 Tengo 15 25 25 Quinta mil bloques 26 Osos Tengo que Tengo que Tengo que para rápido Se me va a resistir un montón Hay alguno que lo hago ahí al toque A ver Cintura marida Cintura marida Está por hacer algo de comedia No No lo hice Flor roja También Y La flor azul También A ver Está por hacer algo de comedia Es Mi Spotify G Tim No tengo batería, ahorita no están aplastando Tengo demasiadas cosas en el inventario Tengo cerca ¡Hey gato! Eso era lo que me causó el lag Es un lag en el teclado y era porque el gato sabía. Ete. ¿Vos metemos acá? No. ¿Es ordenado todo? Ete no. Ete no. Ete. Ete mete ahí. Bueno, y acá también deja... No, en este no, en este. ¡Está madre! Deja piedra. Y en este que tenía... No, en este no. En las algas están las abejas. Y aquí... Acá tengo 19, mirá. Puedo tirarlo. Vamos a dejarle este, este. La pintura. Esto no. Y... ¡Uuuh! La cantidad de batería que tengo. No me había dado cuenta. A mí la tengo para pintar azul. Ahí... Hortanamos un poquito. Me cabe en la puta. O sea, no necesito la... No sé lo que tengo para generarla, pero... Me molesta tirar las cosas. Agarrame la comida Como va de batería, bien No sé dónde sacamos esto, pero no sé dónde saqué los juegos artificiales, pero un día dije Ah, mirá, pendejé, ah, sí, craftemos, de qué mierda sirve Ah, así era más fácil Ok No maté a las gaviotas ¿Va al día esto? Varuma Point Historian, fin de notas de Varuna Point Pues se encuentra las notas en Varuna Point Todas las notas Motherload Slade ¿Qué era Slade? Slade Matar a la Madre Osa Motherload, Mama Beer ¿Cómo se la mata? Tengo que pegarle bastante ¿Se la puede matar a la Mamá Osa? Tiene un machete y un montón de cosas No No Pero a la Mamá Osa no se la podía matar o sea Ya tengo envenenado Vamos a la Mamá Osa estaba por acá Vamos a bajar un poco a la Mamá Osa Mamá Osa estaba por acá Hola Mamá Osa La Verga Lo que pega No, ¿qué haces? No sabía que se la podía matar Voy a subir yo a la Mamá Osa Puedo gastar la munición Te voy a sacar la flecha Me mato Ok Ah, está jodido Perdí un montón de cosas A verlo A verlo Flecha de titania, mira Metal mejor porque es lo que más me sobra También este me voy a elaborar La lanza de metal necesito madera Por madera será Dame eso Lanza de metal Que te viene acá Voy a poner más Ah, sí también Pluma Mata mi pluma Madera y pluma Va a ser una tarea difícil pero la vamos a hacer tarde o temprano hoy necesito el cañón, chatarra, metal, tornillo elaborar uno, y este necesito piedra y polvo explosivo piedra era la que no tenía, una cuatro piedras y dos de cuerda piedra, hola niño, ¿cómo estás? no tengo tiempo para ti, pero ven, ven si quieres tampoco tengo defensa contra el viento se podría hacer un cebo para evitar contatiempo, pero no tengo ganas, llegaba a perder la candiplora me iba a joder la vida, me costó un huevo hacerla, bueno, aunque ahora creo que no tendría que no tengo problema la comida Si le pegas exactamente cuando te da agua masticada no te come No te come Pienso que pegar en la nariz Hola, hola, hola Ven, 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 masticada Vení, comida Vení, comida Te cago en la puta ¿Te murí para hoy o no te da vergüenza la puta que te recagó? ¿Para qué hice esto? Ah, para poder hacer piedra Ah, y de paso Enquilindalares Necesitas comida, está casi lleno ¿Y esto es tan vacío? No, tan lleno Acá tengo más cosas Más de estas Más de estas Más de estas Que necesitaba piedra Necesitaba para poder atrapar a dos bichitos Porque tengo un solo lanzagranada Y polo explosivo Que me llevo ya el polo explosivo Que tengo por aquí No, aquí Uno Y te dejo mi Este Y tengo flecha de sobra Espero que con 40 o así Me alcance Me parece que aquí no había piedra No tengo No tengo armadura Debería ser Debería ser Aprovechando que tengo lana ¿Qué tal? Piedra, piedra, piedra Tampoco tengo las cosas de buceo Piedra Por favor Necesito cuatro nomás Bueno Acá hay una Dos Tres Cuatro Me llevo todas las que pueda Y guardo alguna Deja Porque Elaborar Esto debería ser Para enfrentarme Cuero Lana Cuero lana Y cuero lana Vamos Hasta volverme Muy loca Como No tiene hitbox la cabeza Que anda Puta Mi flecha Me hice un clip Uno Dos Ok Eso se cubre De polvo Te parece Que soy De la quinta Que vio El mundial Setenta y ocho Los ojos Crecen Viendo A mi alrededor Para no Y hay dolor Vámonos Y tengo Entonces este No puedo No puedo Vestirlo Claro No puedo Vestirlo No puedo Vestirlo Con Tus Crímenes Perfectos Mientras La gente Indiferente Se da Cuenta Mira Ven Mio Me falta Uno Para el logro También tengo que atrapar Ah No tengo red Porque perdí la red Tengo que atrapar Las Abejas Supongo Que si Mamado Se está Comiendo El daño Se lo mantendrá El daño No se mantendrá Después tengo Que hacer Todo comida Porque tengo Que tener Todos los Buffos O sea Cocinar Todo lo que hay Digamos Dejar de llegar Luego le vamos a poner Bueno Después vemos Como se llama Tengo que hacerme Una red Que me acuerdo La moneda Cuerda Plasta Vegetal Y madera Perfecto Dice Madera WTF Y un tornillo Pregunta Si me saco Este Y me pongo Este Me saco El casco Claro Nada Ni que nada Para aguantarle Mal la osa Digamos No por otra cosa No se ve Nada Así se ve Se ve Muy oscuro Podría poner Los filtros Para que se ve Más clarito Me puedo subir Arriba De algo Y tirar Es flechita No se ve No se ve Es aquí ¿Subirás acá? O sea, los osos de verdad trepan, pero los del juego se buggean Yo creo que a mí me pega Está cuidado porque no es terreno lo que estoy pisando El intermediario y la hitbox entre dos superficies La de arriba y la de abajo Entonces no... Por más que reciba el golpe no me va a atacar Creo Me va a romper el arco antes de matarla ¿Cuántas flechas necesitas esta tiba? Mira que tiene que estar en combate Bueno, yo lo sé Así Tener O motors Tendría que haberme hecho otro arco WTF, parece un puerco-spin Si me iba a romper el arco ¿Cómo? Pero... Loteala, boludo Cabeza de mamá oso, bien Le pegué 67 flechas al meta Bueno, y yo tengo un logro de esta isla Que es el tema de... De traer una bombilla de otra isla a esta isla Para... Para... ¿Cómo? Para hacer mis mierda, digamos Acá tengo una... ¿Esto me dio el oso? No, carne mía Claro, esto me va a matar a la gallina La gallina Eh... ¿Qué más tengo que hacer? A ver... ¿Qué puedo hacer en esta isla? Maté a mamá oso, bien Mata 15 aves Que eso lo voy a hacer Me falta... Agarrar un... Bicho con un... Intermediate... Grangler Intermediate Grangler ¿Intermediate Grangler? Master Survivor 365 días de supervivencia Expert Wharton Hunter Caza 50 jabalís ¡Wua! Expert Garcher Ah, y... Huquea... 5000 ítems ¿Qué? Power up Have the fun from... Meal... Drinking at some time O sea... Agarra todos los buffos a la vez, digamos Que eso es cocinando, eh Expert Grangle... Grangler Captura 50 animales What? Ah, bueno Bueno... Vamos a tener que hacer muchas cosas Para capturar 50 animales Vamos a tener que... Matar muchos peces explosivos ¿No? Esto va a tomar tiempo De momento voy a ir por las abejas Pase 10 colmenas Igual... O sea... Las colmenas pueden estar en cualquier lado Vamos a ver... Esta isla puedo alejarme Y volver a spawnear Y etc... Mata... Mamá... Ose... Tengo que hacer un... Pasaje de... Con todos los... Las cabezas, eh Me... Forsaken... Me... ¿Dónde estaba esto? Saken me And your eyes... Forsaken me Your eyes... Forsaken... Me... Aquí no era Tengo el logro de los osos No, 50 de osos Llego de la mitad Jajaja Cuando oso No No Gracias Por cazando Caza 50 osos, ok Ahí hay otro o eso es un mierda Acha no me dice Acha no me dice Cuerda, tornillo y titanio Este es de oso normal y este es de oso normal Acá está Acá está Su oso Ven conmigo oso Su tuk De re No me dice Surtido Se trata Su tuk Su tuk Su tuk Su tuk Su tuk Su tuk Baja, baja, baja No, baja más ¿Qué es ese? Ahora que lo pienso también puedo comprar las abejas En algún lado, no me acuerdo dónde, pero en algún lado pues ya Creo No me acuerdo ¿Qué te dicen? ¿Tienes que terminar la luna? ¿Qué te dicen? ¿Le preguntas? Y le dices la luna ¡Ay, cáliz, no es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! Estoy buscando oso, pero no... no veo oso. ¡El oso! ¡Lel oso! ¿Dónde está el el oso? El oso. ¿Y esto? No me he ganado por acá. Ahí está el el oso. Mirá un leeloso. Leeloso. Tu puta madre. Vente oso. Oso madre. El oso. ¿Cuál me faltan? Je. Muchos. Trece. ¿Aca hay más oso? Puedo ir y volver. Me da la culminación. ¿Hablando eso? ¿Todo? Aca tongues. Conocido. ¿Un buscó? Ya dejaremos ile sesgos. Victor? Opa. Qu custom. Qubung. Upa. Decone. ¿No? ¡Andaaaaaaaaaa! Pero podes prender alguna lua en algún momento para ver si... Estas esperando a que no haya nada ahí Me quedan por puta madre ¿Pero dónde vine? ¡No! ¡Oso! Hay algunos easter eggs del juego que te dan los gritos Un easter egg a el... El... ¿Cómo se llama? El... Bioshock Bioshock ¿Qué hay para acá abajo? Zona de osos, vamos ¡Ah no! Están mamados ¡Pff! Me voy Tengo dos opciones Irme y volver Para que se recargue la isla y vuelan a aparecer los osos Y matarlos aquí directamente Que... Está bien Pero... Podría ir a la deriva un rato Que... Estaría bien también ir a la deriva un rato Para poder... Tirar ganchitos Lo dejo No tengo hacha Para poder tirar así... Y... Agarrar... Porque tengo que... Cazar mil... Mil cosas con el gancho De paso... Aprovecho que se asientan acá... Las... Las niñas esas... La... Vámonos... La... Paloma de... Me encanta el... El nuevo... Anclado... Tengo que hacer todos los... Todos los bufos de agua y todos los bufos de comida Que... No estoy seguro de poder hacer eso No sé si tengo todas las recetas Ya cuando se empiecen a repetir... Supongo yo que sí... Pero bueno... Agárralo porfa... Ay... Está más cerca de lo que te enseño... Juro... Ay... ¿Será que me cuentan por todo ahí? Tengo todo reforzado así que el... 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 El tiburón no me ataca ahí Mío Pienso que tendría que ser una tercera planta Tengo que hacer un hacha... Pero no voy a ganar... Tengo que hacer un hacha... Pero no voy a ganar... Tengo que hacer un hacha... I gotta stop the burn today... I gotta stop the burn today... I'll stop the burn today... I'm not stop the burn today... I'll stop the burn today... ¡Cuántas áreas me faltan para los 300 x이.. Uhvv... 100... a ver de estos angler fish también tengo que cazar 50 tengo que cazar expert angler fish hunter expert vi revolver capturé no tengo que capturar entonces lo más lo mejor sería alejarme y después volver me cago en todo no se quita la balsa no se quita la balsa no se quita la balsa So now he gave me through this moment I gave a strong mix of So what if you can see Vamos a poner radio No tengo... Ah, no tengo blanco, claro ¿Qué llama azul? ¿Qué llama azul? Bueno, los verdes son payasos Tendría que haber agarrado flores Es que se ve el verde Xen Y ya está Un poco que estoy dejando No es como el de enemigo No las tiene un problema Tiene un poco de tiempo Pero no es como el de enemigo Un poco de tiempo Tendría que haber algo que te diga, eres estúpido, quieres perder un logro, una cosa así. Todavía seguimos al lado de la isla, sí. Ah, mira ahí hay una playa. Que no es la que yo estaba. Agarra la batería. No pasa nada. 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 Osea, imposible como tal no es, pero... Frustrante We are the warriors... Ebre ¿Como? Adiós, me voy... Te da buen día ¿Como? ¿Como? Oh, no, no... We are them on the way, no! We are the warriors just here to stand We are them on the way, no! ¡Suscríbete al canal! Acá tengo 20 más. Acá tenía red, mira. No fue el tiro más difícil de mi vida, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tuviese que hacer una mega construcción en la balsa, entonces sí necesitaría mucha miel para poder hacer mucho combustible y para poder mover muchas cosas Yo me acordaba de agarrar las flores blancas hablando Supongo que está pensado para esa parte ¡Ay! Bueno, con la silla, luego ¡Gracias! Este es el problema, si fuese que pongo la receta y mete todo junto, o sea, no hay drama Pero... ¿Cómo hace eso? Mira, mira, me va a cocinar esto Después viene el tema de hacerme todas las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Debería ir a una isla a ver si encuentro Flish aquí el bicho del polvo explosivo Caballa cruda Isla cercana de Necho Bueno, vamos a ese pero vamos a ver ¡Gracias! 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 No se mueran ni��를 me ük Ven Ven. No me quiero mover. Gracias. Construye o dispara, creo que dice. Witness. Witness. 50. Failure of Explosion. Witness. Witness. Blancura. ¿Qué ojan? Blanquea. No se escribe así. Witness. Testigo. Sé testigo. 50. Failure of Explosion. Ok. Supongo que si los tiro yo, soy testigo yo, ¿no? Digo. Por ahí. Veo una isla enorme. Abrazos. Venga, buena puta. Venga. Cuida. 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 Venga, buen vida. Venga, buen vida. Venga, buen vida. Testifica? No. Testifica B5. No. Pues sí vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veinti-Nueve! Voy a comprar para hacer comida ahí, así que no veo que hay abejas. Acá hay osos, seguro. Y también hay gente que cazar. A ver, osos, osos. Ahí hay una carretilla. Acá hay osos. Y también va a haber... Oso, osos. ¿Dónde estás? Sé que estás por aquí, buscando morderme. ¿Dónde está el oso? ¿El oso nalguero? No. Bien. Intermediate wrangle. Wrangler. Wrangler. ¿Criador intermedio sería? ¿Cómo anda pago? ¿Todo bien? Está bien. A mí tampoco me gusta. Tu cara. Luego estábamos decepcionados de la cara del otro día. Estamos de acuerdo que no vamos a estar de acuerdo. Eh... ET. Y 1. Con el teló del... ¡Ah! ¡Me faltan 6! ¡Me faltan 6! ¡Me faltan 6! ¡No puedo matar a los mayos! Eh, eh! No responde. No, ella... ¡Suscríbete! No sé si es incompleta. No me da a mi. El fuego solo. Me rompe. ¡Eh! ¡Más abejas! ¡Aaaaaaah! Me faltan 6. ¿No está el oso por acá? ¡Bien! ¡Uy! ¡Me falta una! ¡Madre! Y se me rompió la... ¿Por qué me meto todas las desgracias juntas? ¿No está el oso? ¿Está acá el oso? ¡Nos jodamos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se va a morir? ¿No? 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 ¿Veis? Reputación 3. ¿Cambiaron esto antes? Tengo que ir por más cosas Reseta de verduras, este ya lo tengo Pero y el oso? Y más abejas? ABEJAS Que bronca que me doy a mi mismo ahora mismo Porque traje la red que se estaba rompiendo Vamos por los dos Uah, mira la cabeza de la hiena se ve desde el... Se ve desde la concagua boludo Antes de que renderice la luz, viste? Se ve esta Ayúdame usted también Como? Me falta una Una me falta Una me falta Una me falta Una me falta Una La Una Un Una Un Un Una Una Me Lo sospeché desde un principio, soy un tarado Creo que el mundo ya lo sabía, pero yo recién me acabé de enterar Yo asumo que el oso debe estar del otro lado de la cueva Porque hay una cueva que traspasa para el otro lado Ejé Y que ejé Esa es una cueva que traspasa para el otro lado Vamos a llevar no titanio ¿Por qué? Porque no podemos llevar otras cosas Eso Y ahora vamos a llevar nooo Nada más ¿Por qué? Porque no quiero nada más Ya, me enjuzgue por lo sigo El contador de simienta, eh Eto Dame, dame Y el rango 3, también hay algo para comer No, el rango 1 Ete Y me quedé sin pasar ¡Felicidad! ¡Ayuda! ¡Ahí está el oso! Hijo de... ¡Ven hijo de puta! ¡Necesito cagarte a palo! ¡Venín! ¡Tutu! 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 ¿Tenés wifi para pegarme en la cajeta de tu madre? ¡Ven! ¡El golpe por bluetooth me dio boludo! ¡Que no! ¡Conchudo de mierda! ¡Abeja! ¡Necesito una de ustedes! ¡Ah! ¡Una no mala necesito! ¡Vengan! ¡La concha de tu madre! ¡Bien! ¡No! ¡Tujones! ¡A mí me da el...! ¡Ah! ¡Me faltan cuatro más! ¡No sé por qué! ¡No sé en qué se basa para darme cuatro más! ¡Abeja! ¡Vengan! ¡Suuu! ¡Ah! ¡No! ¡No es ve... ¡Son veinticinco abejas! ¡Son veinticinco veces! ¡Puta madre! Voy veintidós de veinticinco... ¡Captura veinticinco veces abeja! ¡Captura veinticinco abeja! ¿De sobra? Pero no. Saca tu periscopio. ¡Me cago en la puta! ¿Y este? ¡Mira aquí, hijo de puta! ¡Puta! 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 ¡Sos una puta! ¡Sos una puta! Te voy a matar a ti y a todas tus descendencias. ¡Puta! ¡Puta! No, es arriba ¿Acá? Ah, mirá Miré por los explosivos Bueno Me falta tres veces Matar, agarrar a veces Supongo que tiene que ver que en esas tres veces Me tiene que dar lo suficiente como para Acá me mato Para darme Para diez Diez Colmena No vale la pena ni melear con modem Podría haber aparcado un poco más cerca Me cago en puta madre El experto cazador le pega al bicho inmóvil El experto cazador le pega al bicho inmóvil Compuesto de píxeles Que no puede defenderse ¿Mama amor? ¿Mama osa? ¿Mama? No entiendo cómo gasta si no están prendidos Cómo se gasta esto si no está lo vendido Cabeza de Osa La cabeza de mamá Osa la voy a colocar en algún lado 3 clavos y 6 tablas Dime tablas Tablas ahora Voy a correr Ah mira acá tengo un cuello Pero este no lo voy a necesitar Uno más grande Quieto Es más grande La papelera Por fuera A verlo Siguiente isla 960 metros Pachá Pachá Pero la abuza que no nos lleva el viento así A verlo 2 grados de estribor no sé si es estribor o va a orden sin referencia alguna, no tengo ni puta idea de dónde estoy volviendo tendría que poner el timón arriba, pero me gusta el timón acá abajo voy a cantar esto aquí no sé si es de Argentina ah, me olvidé de traer la... no sé por qué estoy plantando cebolla patata ahí, eso sí se ve este no tiene batería o qué? no tiene agua no tiene agua vamos tengo que seguir con las abejas tengo que seguir con las colmenas colmenas vamos no tiene pinta plástico, arcilla y baliz balizcas arcilla? que no tengo casi plástico madre plástico madre Farsagra No tengo abeja ahora No veo nada, en el baño Guardar mundo Guardar mundo Guardar mundo Guardar mundo Guardar mundo Caramba Varsagra Hora de prender la luz, porque esto cubre siendo vastisima Momentos, Chocurt Chocurt Momentos, 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 Chocurt Y ya está. 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 Captura. Cuatro. Esto ya es por hacer las colmeras. Y ya está. No me piden. Dos del otro. Dos de estos por cada uno de estos. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 Ya que voy a nadar, voy a dejar esto. Y ya que voy a nadar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Susto! 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 Conchuto de mierda ¿Qué me asustaste? ¡Susto! ¡Suscríbete! 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 ¿Es un recife acá? ¿Para ver si hay Angle Fish? No tiene pinta ¿Qué pasa? No, 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 no. Me quedé sin. Clavo. No, 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 no. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Y ya sabía muy bien que su existir nunca debía salir de su destino. No. 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 Carga. Tengo un tenedor ahí. De heavy metal. Haciendo... ¿Y el...? ¿Cómo? Concha de tu madre, puta. ¿Por qué no hice dos ya que estamos? ¿Pregunto? ¿Soy retrasado? La respuesta siempre es sí. Pero yo sigo insistiendo en preguntármelo. Por la dura R, veamos. ¡Ven aquí, hija de puta! Necesito 50 de ti. 50 de ustedes. Pero puedes ser feliz. ¿Ya estáis? ¡Pregunta 50 de donde vas! TomaS Bien. ¡Avá no! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zú! ¡Me cago en la puta! A mí que estaba en la cosa, si no me iba por el otro lado. Tuyo. Rojo. Amarillo. Verde. Verde y verde. Tú, rojo. ¡Vamos! Nada. ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¿Dónde está la próxima isla? Le han hecho pa' ya. No. 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 Oh, ahí están. ¡Suscríbete al canal de mi canción! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah no, pero esta es la de misión! ¡Uh! ¡Vamos para allá! ¡Adiós! ¡Balboa! ¡Balboa, creo! ¡Argentina! 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 ¡Vamos! ¡Balboa! ¡Argentina! ¡Adiós! ¡Hacen! ¡Adiós! 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 ¡EchCKEN! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! ¡Betриoso! Fénix, que me arrasa a ti como un Fénix No me da nada Vamos, lecho Dos grados Lecho Entonces vamos a escuchar en marcha No me da nada Veamos Como un remix, y te levantar como un fénix Lo veo un carajo todavía, ahí hay una balsa ¿Como? Ahí está la lliza En este tiene que haber un... Undecided No sé cómo va la hitbox con esto, pero no quiero hablarlo ¡Hola! Te he costó No sé cómo va la hitbox con esto No sé cómo iría No sé cómo iría Me encanta como queda el estilo Ladyland. Lo bueno es que esta tendrá flores, lo malo es que no tengo arco. Marilla no, blanca no, blanca y azul, a azul le tengo igual de sobra. Acá esta la caja, muy bien. Y ahora... Mi pala. Ahora hacemos un arco y una pala. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada. No hay nada. Pensé que era una persona esto y era la cabra parada acá. Pensé que era una persona así como el maniquí. Me di vuelta rapidísimo. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! Bueno... Vamos! ¡Suscríbete al canal! Y esto aquí No sé qué madera. Ah, el arco No 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 Ah, pará. Primero tengo que ver si hay recifes acá. Bueno, esta es isla chiquita así que no creo. Debería irme de hecho. No 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 y no vamos, 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 y no vamos ¡pum!, ahí le re ¡Vamos! Voy a sacar un flip de eso Ni yo me lo creo Le pasa por el lado de la cara ¿Cuál tiene para ver si va atrás? ¿Cuál tiene para ver si va atrás? No, pero... No, 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 pero... Voy a tirar más Mantener pulsado a elegir más colores Deja eso ¿Cómo se hace para sacarle el colón? Esto es gris Listo Se le da al centro Blanco Pinté 200 Me faltan 800 nomás Ya tengo el resto El otro logro 1000 Bueno, acá tenemos... ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 225 Así que si le pito 4 veces Mucho Tengo 8 Me faltan 2 Me faltan 2 Me faltan 2 Me faltan 2 Pero en el otro Me faltan 3 Me faltan 3 Por ejemplo Me faltan 2 keine ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Retan! Buenísimo ¡Lol! ¡Lico Legend de LOL! ¡Liake o Legend de LOL! ¡Listos! Después voy a terminar lo del... Expert Builder Build Mill Foundation Voy a hacer una tercera planta La mala estoy viendo ya ¡Listos! Si Estoy chouyito ¡Sup! 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 ¡Legos Legend! ¡LoL! Espereme... A ver... Que hay acá... Pase a batalla... Casi... Oh, orbe Orbe del alma Alma suturada Que me toca, que me toca Suele favor del invierno ¿Cuánto me da? 270 ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? Chupa un huevo, soy 1520 ¡Hola! ¡Ey! Parame, parame ¿Qué pasó? Hey Laram, ¿quieren entrar a LOL? Vamos a jugar a Laram para formar el pase Vamos a jugar más tarde Eh, si, estoy jugando de hecho Yo estaba por jugar Y yo te iba justo a preguntar eso Ah, bien ¿Tú dices que no hay? Pero yo iba a jugar al Doversus 2 No, pero yo voy a jugar a Aram Porque quiero formar el pase de batalla Para poder ir a la otra cuenta Y formar el pase de batalla también Ah, la p*** madre Uy, yo iba a jugar al Doversus 2 Dice Juega partidas en grupo prediseñado 8 de 10 Jugando y ganando partida Por la luz Juega de TFT No, TFT y cosas nomás Me dicen Completan todas las recompensas Espera de TFT y que anda Si, hay un montón de cosas de TFT Uy, yo no estoy jugando mucho de esto Estoy jugando puro Para el torneo de almas así Ya, yo quiero jugar Yo quiero hacer el pase Porque viste que yo tengo esta cuenta Y... Aspiradora de coca Ah, si Entonces tengo que farmear las dos Aguanta, aguanta, aguanta Que te doy una notificación Uy, la p*** madre Si, el otro por ahí va a ser temprano Mierda Quiere mirar ella Voy a jugar a Aram Voy a jugar a Aram Mientras, si Juega no hago Juega no hago Juega no hago Juega no hago Justo inicié un directo Y esto no voy a ver Bueno Quiero ver si por fin hace plen de topos Participar Y que me baneen del chat Valhalla por siempre Buena suerte Nos vemos Se hacha bien Se hacha bien Por mi voluntad Esto terminará Que p*** Por mi voluntad Esto terminará Que p*** P*** Pensé que nunca me escogería Deja que te guíe Deja que te guíe Dado gente No Voy a ir con la runa de gallo No 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 Este 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 Y acá voy a llevar Esa Y... Este Aunque tan cosilla también me serviría I don't have you Modifique las de brand Bueno O sea, tendría que haber Sumado otra La paz y su sol No 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 Don't No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Reviste a alguien? No, es que no me mató a nadie ¡Mira como me esfuerzo! ¡Nos vemos! Vengo solo acá Tanque Vengo solo acá Tanque Hola Piratea ¿Cómo estás? Hola Sabidloot dice que viene en un rato Estos cosas tranquilos, estoy en el LoL jugando a Aram para poder formar el pase de batalla con Eidan G Espérame que bajo la música Bueno, ahí te aviso cuando Zymelon diga algo En teoría bien, medio horita o así Creo En teoría Del dicho al hecho hay un largo trecho, dicen Y es verdad Si quieres jugar a Aram, me avisas ¿Al quién? ¿Al Redman? Sí ¿Quieres jugar al Redman ya ya sin Zymelon? No, no Casi llora No queda amo, pero vamos a entender Dijo que sí y yo dije nada Pero no quiero exigirlo Y dice que también te ama No, no, no sé Dijo otra cosa ¿Tú me descalicé eso? Bueno Tú dices tú, pero no sé que en las noches te tocas a... ¿Entendió nada? Bueno Bueno, es verdad eh. No entendía nada. Bien rata. Estoy con Zoraka tanque y pego. Tengo daño mágico. No, la verdad es que, a ver, estoy bien. ¿Estás viendo? Quiero ver que daño explosivo. No, que daño explosivo. Me estoy por hacer full regeneración de vida. Lo que pasa es que me traje a agarrar el perpetuo para tener vida máxima. Y tanquear un poquito, digamos. Siente la nicha. Siente la nicha. Coño. Tanto no matarte en el medio, en el camino. No Terrible Están matando Yo curo pero tengo cooldown Es que no hay healers Estoy tratando Estoy haciendo tanquecito Estoy haciendo tanque Pero es lo que hay No tanqueo Bueno y lo otro desesperado por aquí Asistencias para la causa Gracias por matarme Como? Como? Bien por fin me mataron Warmon Me echó la ult y todo El Mordekaiser Que es lo que se cree El Mordekaiser Bueno y el Darius no pega Un Un hachazo nordico ni porque le paguen No utiliza la R ni porque le paguen Un hachazo Mira que tiene la R no? Tiene a 3 a 3 a 1 kill dijo 191 necesito más vida máxima Un hachazo Tengo el agarre? Si tengo el agarre cargado eh Necesito 1 de vida máxima Para que empiece a actuar el agarre Si Necesito un básico más a cualquiera Si Uy Que no 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 No, no tengo vida máxima Eso es subir de level, también me serviría Por puto ¿Qué pasa por Mocólico? Así es, así es Así es ¿Qué pasa por Tarrado? Estrella, es mucho ¿Ladie Sertini War Mode? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por Tarrado? ¿Qué pasa por Tarrado? Yo tengo War Mode, activa Y lágrimas cargadas ¿Qué pasa por Tarrado? De su... ¿Qué pasa por Tarrado? De su... Sonidos ¿Vale? Que sea como pueda Creo que eso muere igual, pero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en el 16 y seguí en el 16, ¿me entendés? entonces casi no sube la... la... las misiones bueno... que está bien igual y te en plan... ¿y tú tienes que comprar el pase o por qué te importa no, pero farmeo el gratis... farmeo el gratis y si después veo que me gusta digamos lo que hay si pues veo que me gusta lo que hay, lo que hago es... comprarlo, o sea comprar el pase alguna vez con lo completo, ¿no? si no lo voy a completar, ¿pa' qué? pues sí, pero... si no lo tienes y lo completas, ¿pa' qué? si lo completo y no lo compro, pero al completarlo veo que hay cosas buenas si no lo compro y ya está bueno está bien, supongo si, total, cuando vos lo compras se desbloquea todo lo que ya conseguiste, ¿o no? sí, 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 sí pero tipo... al inicio de temporada ves que hay y si no te gusta, pues no te gusta y no lo completas ni lo compras ya, por eso, pero si lo... pero saco las cosas gratis y capaz que al final, viste, que cambien por ejemplo las recompensas y esas cosas? ah, ya es 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 ah, ya é ah Bueno y eso Porque fíjate por ejemplo la última vez en el costo del No me acuerdo si era en el evento del celestial o del año no chino Sacaron una skin creo que era de Timo No, en el de cuando salió Lilia Agarra este Cuando salió Lilia salió el Thresh Salió el Thresh de Al principio no estaba, estaba en la historia pero no estaba en el pase Y nada, después salió Bueno, un flash ¿El Thresh era? No me acuerdo si era el Thresh Yo lo haría con esta gente Incluyéndole Ah Che, pero somos todos blanditos Menos yo, digamos Buenísimo Pum SÁCATE Ah ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿Vale? Pum! 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 Tu puta madre Quien tarado que me veo la la pelota de nieve ¿Y esto? Pum! Ah! Y el de resto Reporten Porque me va a recordar que le echaba un gancho Si Que el Jhin se mueve raro Con la pata coja Ve Es raro boludo Tiene pelota de nieve boludo Que onda Es malo Es raro Es raro y malo No 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 le re No llego Reporten No Me queda soporte No soy el soporte Como que no? Soy el tanque No tanqueo mucho No tengo vida eh Soporte te dije No soy soporte No No Yo no 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 a la esquipa falso el Cassius como te esta suicidando a Terrell llevó dos muertes cero, nada 5 participaciones 5 de las 7 barbaridad pum, ahí le re ah ya, me mataron una, una una, una oh, yaaccio o me hago Corazón de acero antes de lo caso ¿eh? yaaccio antes de lo caso me puedo hacer el, el coso de soporte yaaccio yaaccio lo que tenga que fallar dice Ah no, lo que tenga para hacerle Puta Que bien lo hice Me morí, apoyo Ah, te lo traté de saca pero No me apoyaste Me apoyaste tú Me dices que va la bola Que barbaridad, boludo La bola vino de derecha, la viste hace 20 minutos Y ese tarado Como ese Pum, ay le re Le active el puño cohete Y todo eso Saca maestría cada vez que pueden igual Ya, son normales Como todos los que juegan a la... Intentándonos Nosotros no sacamos maestría Porque no tenemos No, yo no tengo En esta cuenta Dale Dale No, reporten Reporten ¡Pium! ¡Ay! ¿Qué has hecho? Bueno, en el real no pegó una tampoco No, no, troleaste Te metiste de cabeza Ya Pero silencié a todo Que era mi función semiprincipal Ay, es Marte, ¿verdad? Que es ahí Si Si Seguí ¿Cómo? Seguí se agarró el poro Estaría bueno que se pueda agarrar el poro No ¿Por qué no? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas vos? Muroso de mierda Ay Bueno, pará ¡Bueno, pará! Bien Bien No ¿Puedes? Si ¿Puedes? ¿Están ¿Puedes? 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 ¿Puedes títulos? No 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 Good bye, good bye Vení acá, taro de mierda Cerré Ahí voy, voy por la Jig, no voy por nadie Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Buen gancho Ah, no, esa me lo dio a mi mismo ahí ¡SUV! ¡TUCU! ¡A tu puta casa! ¡Chill! ¡Chilliate! ¡Chill, pana! ¡Chill! Tienen mucho pokeo Nosotros solo tenemos al R ¡Mmm! ¡Ajá! La razón ¿Qué se le pasa por sacar maestría, viste? ¿Este? Ah no, este no es el que saca, ¿verdad? ¿Cuál es el que saca? Ah, ¿y la Jig también saca? También Vení acá, puta mierda ¡Puta de mierda! ¿A dónde vas vos, conchudo? Bueno, el resto ¡Ajá! ¡Cacho! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Jajajajajaja! Ah, sí, saca Le enseñemos que el aire no se mastica Eso Sí Yo digo que le enseñemos que el aire no se mastica ¡Vengan acá, puta de mierda! Ah, no Toma, puta ¡ mandar! Me matan Matan a él, el desbarado, eh Voy, 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 voy Dale, dale No tengo mucho ancho , a qué queréis que le diga Dale, dale Que vergüenza Que vergüenza Dale, dale, me decido ¿Qué crees que le dé, boludo? TikTok forzado Ya ¿Cómo? No, no sé Te lo merecías completamente Está bien Lo tenía Lo de esa con un clip Que vos me presionaste Saludo, TikTok Abraza, tu fortuna O no ¡Pim! 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 ¿Quién quiere irle a? No lo alcanzo ¡Pim! 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 a uno a la a rally, no? a destruir en un segundo a la en un segundo está bien, es lo que hace tu campeón ya me dice que no ya, puedes pegar la Q y no la das ya, pues yo lo intento y el mio requiere skill si, si yo te creo las skill shot yo te creo eso ok, los distintos no ah, no tengo warms es cierto 1400 en el campeón de la bomba tu deberías ir adelante imponiendo el gancho lo vas a fallar pero pero claro, para que tengan miedo porque si no se tira ese y bueno como? ese que tenga el gancho y agarre yo soy la muerte la mató el kartu la mató el kartu a la cosa si como? no 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 necesito resistencia magia no? no? la diana bueno, tengo suficiente pero necesitaría más apenas tienen igual solo la diana necesitaría más lo que pasa que ahora por ejemplo el maokai ya se va a empezar más daño mágico ap creo yo lo haría ven 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 eh quieta se metió ese en realidad yo le tapaba vamos allá si debes hacer imponer el gancho si se acerca mucho ya la matas tu si se acerca mucho ya la matas tu tengo warm bomb tengo warm bomb ahora quiere irme como esta voy mmmm piquín puta oh que barrastroso que son boludo que va bueno voy a matar la jinx buena buena casi penta faltaron dos nomás uno ah no uno ya por la jinx pero se faltaron dos y el otro es pésimo no puede hacer un honor pasa que tampoco pega el gancho tampoco pega el combo ya y la otra no necesita pegar nada simplemente dar básico un campeón automático ya ya bueno pero tambien es un hipercarry osea lo borramos lo agarro yo lo agarra el belco cualquiera de nosotros lo borramos lo pasa que quitte ahí me pegue a este a este no a este no a este tambien le pegamos a este no a este tambien le pegamos a donde te vas a quien pide permiso a gilte no ay le re pensé que le pegaba al jinx al jinx no uy que hizo el que fue eso para que le saco un clip que fue eso ay para que agarro yo si yo tengo warmov pero flash para esquivar y la R y la R al regalo boludo al frente al frente al frente al frente pero tampoco de cara pero si estoy matando al mogólico este me rompieron ya yo no tuve la culpa yo agarre y mate punto ustedes se mataron que conte es umbral el invierno para tener un poquito más de resistencia y todo y resistencia mágica y 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 un nivel más increíble y 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 Manuel o Miguel Me llamo Manu Por favor, con respeto Miguel, soy Manuel No, soy Manuel No, soy Manuel 232 No No, soy Miguel Yo no sé por qué te tengo como Miguel No Es que Miguel es la Es parte de mi contraseña, ¿te acuerdas? Ah Mi contraseña, ¿te acuerdas? No mi nombre Pero vos sos Manuel Pero vos de verdad te llamas Manuel Sí, me llamo Manuel 232 Me lo voy a arreglar, tío No, me llamo Renato ¿Renato? Sí ¿Te dije? No, no me lo había dicho Pero por alguna razón te tenía como Miguel Tenías cara de Miguel Nunca te di la cara de Miguel Sí, no sé De mi contraseña Nada más Sí, por eso no era Sí De algún lado te tenía como Miguel Miguel se relacionaba con algo Sí, con algo tenía que ver ¿Viste? ¿Tienes bien? Está No sé Entonces Eso Está Estaba viendo Hoy a la mañana O sea Un poco antes de entrar en stream Estaba viendo Las cinemáticas de los Warhammer Y había sido Escuchaba esta Que yo no sabía Pero Les llama la atención en realidad Tiene cerca de 15 libros Boludo Tiene toda una bibliografía ¿Qué es eso? What the fuck ¿Y vos venís con Zack? ¿No querés traer jardín un poco? Tenemos un set Pero yo lo voy a parar en seco Si vos Si vos lo matás Tiene todo un sistema Un sistema de historia Ahí que se relaciona Y que le da Poderes a la gente Ah, bueno Sí, o sea La historia te explica Los sistemas de poder Que hay dentro del juego Y dentro del juego de rol Porque hay un juego de rol también Para el cual Se venden figuritas Y esas cosas Que hablando de eso Están muy buenas Por ahí andaba Yo estoy pegando Pero no hago un carajo No, 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 no Juego a muy 30 estos Sí Supongo que es parte De la estrategia De no hacer un carajo O sea es malísimo Que ya está No se Es malísimo Y ya está ¿Draw o voy? ¿Draw o podemos hacer? No sabemos a quién Está diciendo Ay Yend Ah Ah Que cojones Vino volando algo con barra roja Te me hace que me voy a interiorizar en lo del Warhammer Pues si, es una cuestión de fanatismo terrible Buenísimo Ya Mi medio hermano también Se ha leído como 5 libros de Warhammer Me ha pedido Le quería pedir prestado 1 pero Me ha pereza No te lo haga tampoco Ya Es que él juega tipo juegos de rol Pero con sus compañeros Bien Como todo hobby Requiere muchísimo dinero Había sido boludo Una figurita He visto la figurita boludo en internet En En Aliexpress y eso Y Cada figurita Sin pintar Porque la tenés que pintar vos, viste Sale unos 2 dólares Para que vos tengas una idea Es carísimo 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 con todas las letras O sea O sea No sé si es el conjunto Viste Porque te muestran una sola figura El vendedor Viste Pero ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Me gasté la U Intención Me gasté la U ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te quedaste ahí? Me gasté la U ¿Estás campeando? Atrásalo ¿Querías campear y te salió malo? No No Yo estaba en mi bush Y se metieron en mi zona ¿En mi zona de confort? Sí Literalmente se metieron en mi zona Y yo tuve que defender Se acabó Está bien Te creo Te creo Te creo Te creo Sí, sí Te creo Sí, sí, te creo Yo sé que Yo sé que Fue un buen movimiento En una mala situación No, 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 bien, vamos El Jack sigue intentando saltar con el escudo de la popa, boludo, de la popa, boludo, aquí ando El Jack se sonido, tío, ya lo dije de encerrarse, pero no quise el partido Uy, se me fue el mouse, se me fue el teclado, dejó de funcionar el golpe Se me hace que voy a jugar alguno, pero quiero empezar cronológicamente bien el Warhammer Quiero ver cuál juega primero y lo hace así A mí no me llama, pero solo por eso A ver, los Building Simulator me gustan mucho Y el Age, por ejemplo, a mí me gusta un montón y tengo entendido que es más o menos por el estilo Pero es que es mucho más complejo, tengo entendido bien No es como que hay una raza que no es tan así, sino que depende de plegaria Y que dependiendo de la facción que sea Tiene, por ejemplo, diferentes tipos de estrategias, digamos Para esas mismas estrategias No sé por qué me estoy alejando si yo no estoy tanqueando Sé que es mucho más complejo, digamos Y si me gusta el primer juego, le voy a dar toda la saga Lo mismo que el Final Fantasy Como me gustó el primero y dije Sí Lo que pasa es que Final Fantasy yo ya me lo jugué Entonces no No me da tanto hype, ¿no? En cambio una nueva saga que puede hacer Impresionantemente Compleja y a la vez puede ser muy Muy larga Me gustó mucho Estoy buscando como un juego que me apasione, ¿viste? Entonces estoy probando todos los juegos que veo y que me recomendaron Por ejemplo, Sekiro yo ya me lo pasé ¿Me entendés? Y yo pensé que un Soul nuevo, vamos a decirle, mejor Me iba a... Viste esto de que voy a decir Pretendo no dormir Más o menos jugando Porque me encanta Bueno, algo así Uno así ¿Y este? ¿Le pegan? ¿Qué? 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 ¿Qué falta de respeto, boludo? Que me venga acá Con todos sus huevos, ya A ver ¿Cómo? ¡Nuke! ¡Para! ¡Ay, la concha! ¿Otra vez? La segunda vez En... En la semana Que una Poppy me ejecuta con el... Con el... Escudito poronga Por ejemplo, el RAF me apasionó en su tiempo y... Yo jugué... Una... Barbaridad, vamos a decirle Lo mismo que el Astroneer, vamos a decirle, me emocionó últimamente Este... Pero es de esto que voy a decir ¿Eh? Yo lo habré sacado del Astroneer Se lo echaste como... 10 horas por día Sí No... Todavía no le saqué el Platino De hecho, le... Le... Me falta descubrir contenido y todo Bueno ¿Pero? ¿Viste? Es de esto que voy a decir... No sé Me apasioné Y... Me encantó Si lo hubiese hecho en... En stream No lo ve nadie Pero no pasa nada A mí me pasó, por ejemplo Con el... Con el... Monster Hunter, por ejemplo Me pasó más o menos parecido O sea Me jugué el... Monster Hunter... El... El... No el 1 Pero me... El previo al World Y después jugué el World Y... Le eché a la Saga Le habré echado... Creo... No sé... Cien horas En... Un mes ¿Me entiendes? Obviamente trabajando y etc. ¿Viste? Porque en plan... No... No hay tiempo para todo, ¿eh? ¿Esta se tira? ¿Se tira? ¿Se tira? ¿Para qué hay, olor raro? Te voy a dejar... Te voy a dejar un poco la estufa No sé... Ahí lo raro... O sea... Ha vuelto un enemigo El gato... El gato... Noo... El gato... Esta en marcha... Como cuando algo está caliente El gato No creo Bueno puede ser el gato, puede ser cosa de los gatos, pero no creo que sea el gato Me acabo en la mierda Llego para stuñarlo La tipa se mueve Todos se mueren en realidad No sé No tengo equipo Eh yo voy 4-3-11 Yo voy 12-4-11 Está bien Yo no voy feriando al menos Y tengo un farm, un 81 de farm No me puedes decir que no tengo equipo No tengo No tiene cara Mi cara Literalmente la definición de no tener equipo Tampoco va a estar silenciado Tampoco va a estar silenciado A ver ¿Qué es eso? No tengo miedo a salvarlo ¿Qué es eso? ¿Pero viste con qué Warhammer empiezo? No estoy viendo eso Exactamente Lo has dicho así La semana me tengo el farm Sí No Tira que hace una semana Te lo dije El sado Que el sado Tengo Consumiendo un poco de contenido Y no me quiero foilear la historia Y no me quiero foilear la historia He perdido la noción El sado El sado Te lo dije Qué exagerado que sos No sé qué fecha estamos Hoy en martes recién El sado El domingo no toqué el tema No sé No sé Qué exagerado Hace como una semana me dijiste El viernes me enteré que estaba El Que bueno no Me enteré que era Un poquito del mundo Me salió un tiktok Y el sábado El sábado te dije Domingo no dije nada Ayer te dije de nuevo Y hoy Sábado Ya deberías haber aprendido Al menos Ah que aprendido ni que aprendido Mátenlo a este pelotudo Que viene acá Vamos a intentar morirse Bueno lo mato yo Se muere también esa Y eso también se va a morir Creo No, no se muere Está silenciado No tiene ulti porque está silenciado No tiene ulti porque está silenciado No tiene ulti porque está silenciado Vamos a ganar Quiero pasar más Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Está silenciado No tiene sombra Te recupera No tengo ulti Uy salté mal Silian él Silian él Silian él encima Se fue con el Leandry prendido Está silenciado No tiene ulti Ya no está silenciado Me cago en la puta Che ayúdenme con la Samira No 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 Se media pila boludo Dense vuelta boludo Estoy cubriendo el traste hace media hora boludo No 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 Puta madre Me sigue investigando que es el Leandry Ah ya sé lo que es El termotank ha acabado No porque cuando hace mucho frío condensa Y como que hierve agua ya Parece que está hirviendo agua continuamente Parece que está hirviendo agua continuamente No 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 hagan eso No hagan eso No se junten con las dos bombas del Silian La mierda No pasa nada Vamos sobrados Mátenlo a este Vamos sobrados Vamos sobrados No vamos sobrados No vamos sobrados No vamos sobrados No vamos sobrados Tranqui Full tranqui vamos Maldeche Estoy por sacar maestría pero en esta cuenta no tengo Cojones ¿Por qué me hizo daño a mi en la explosión de la marca de la ulti? Está muerto hace un rato ya Es que le tiré la mal de ojo Mal de ojo Visión maligna Mal de ojo Mal de ojo Boludo se llama visión maligna la E boludo Mal de ojo Mal de ojo Visión maligna Mal de ojo Por ahí anda la cosa Mal de ojo es de otro juego no? Mal de ojo No Suena No Mal de ojo es un juego? No es de un juego Ah ¿De qué juego eh? No se Como estaba previsto Visiones malignas se llama Hey soy Manolo ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Querés jugar al Redman? Ah no No se lo que uno juega a ese No juega a ese No juega a ese No juega a ese Brawl 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 Que pro Que pro Que pro soy Como golico Un parado Bien che Ya estamos Hace 7 o 8 horas 7 horas 7 horas 25 ¿Querés jugar a Brujala? O no ¿Querés jugar a LOL? Ah je Estamos jugando ahora Vamos a jugar Redman más tarde creo Si es que viene Sideman Rayman digamos Vamos a ver Brawl ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó contá? ¿Qué te pasó? No sé estoy mal me dijo Estoy mal pero puso XD Ah XD puso No el BIM perdón No puso Ahora estoy mal Está mal No es un estoy mal XD Es un estoy mal ¿Entiendes? Es que no leí el XD o Como no leí y dije WTF ¿Qué pasa? Que te lo roba En boludo Que asco Sí tenea un perro Tenea un raro Tenea un perro raro Atrás Que es Zeta Que es Zeta Que es Zeta No, es lo que canjeó tu Manolo Ahorrá para el SAO que tenemos un juego bien Ay, me olvidé de darte De nada No pasa nada, todo el equipo me va a dar a mí Porque soy el MVP obviamente, indiscutible ¿Recién tengo el marco de oro en esta cuenta? ¿Recién al nivel 75 tengo el marco de oro? Terrible Fuego, el nivel 75 Qué asco, me da esta cuenta No salió nadie ¡Ey! ¡Para! 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 Tengo... Tengo... No, 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 no ¡Para! ¡Para! ¡Mira, mira! ¡Tengo skin! ¡Tengo skin! ¡Tengo skin! ¡Tengo skin! ¡Mira! ¡De trechi! ¡De trechi! ¡Bien! ¿Cuánto fue eso? ¡Jeje! Una vez juegue el LOL ¿Qué? Dame cena Nunca supe cómo usar la mejora ¿Qué mejora? ¿Mejora de qué? Pregunta Somándola se fumó una ¿Qué mejoras? ¿Qué mejoras? ¿Qué mejoras? ¡Mira! Tres... Flores espirituales Sí, ya lo tenías ¿Sabes cómo quitar el... ¿Él? Las piezas que salen en el menú ¿Qué piezas? ¿A esta? Tienes que ir acá a icono a tu perfil de la manzela arriba a la derecha en piezas le das click a esa a la que tenés equipada Sí ¿Y qué más? ¿Está hablando del Dota este? Las mejoras que se compran en medio de la partida ¿Los ítems? Bueno, y le das de nuevo al coso y se sale No Sí, le das ahí No se sale Pará ¿Estás hablando del Dota? Sí, eso dice Era del Dota Ah El Dota es otra cosa Sí No, no sé cómo se hace No sé cómo se hace Vamos a preguntarle a ejemplo si ha estado Ah, vamos a ¿Cómo se llama? El Dota es un juego muy parecido en género y diferente en jugabilidad creo por así decirlo Ya lo incomodaste sumándolo que no quiere hablar No me se explica No pasa nada No incomodaste No pasa nada Lo que me dijeron No incomodaste ¿Chango? El LOL La tienda se refiere entonces Ah, los ítems La tienda Él está seguro de que es el LOL No el Dota Está segurísimo Sí Vamos una más a ver si me toca a Tres así verla Ahí le mandé el mensaje Dice Cocó Cocó Tuki Tuki Simeblood ¿Qué dice? Un 2 vs 2 ¿El Dota se le va a querer ir? ¿El Dota se le va a querer ir? No Vamos Sí Bueno Modo Easy Modo Easy Modo Easy también Victoria asegurada Multiquipo ¿Este? No, el resto del mundo Sí Victoria asegurada A ver Lo que pasa es que yo quería ver la skin de tres ¿No? Ah, tres críticos Tres críticos ¿No? No me interesa ninguno ¿El Lega la puede ser? ¿Morgana? Pero ese no No me gusta esta skin pero en el juego se ve bien linda ¿La skin de Blitzcrank Caldero de Bruja? Everything I am ¿Y eso? ¿Qué pasa? Recomiendo el libro de Warhammer Te voy a agarrar lo que no pudiste hacer en dos semanas. ¿La cronología? ¿Qué le tengo a la cronología? 40k Wikihammer 40.000 Esa es la que tengo, esa es la que estoy viendo. Bueno, eso no pudiste hacer en dos semanas. ¿Qué dos semanas? El sábado, un flaco, el sábado, what the fuck. Espera, te están a cronología, juegos, Warhammer 40k No, este me dice todos los juegos. Ya, pero te dice en orden cronológico cuando salga. Youtube Si se tira. Cronología, Warhammer 40k, juegos. No hay. Mejores juegos de Warhammer, ¿por dónde empezar? Ya, pero ese te dice los mejores juegos. ¿Y por dónde empezar? El por dónde empezar nos importa. Yo lo voy a poner. No. A ver. Reddit. En Reddit debe haber una discusión. Bueno. Creo. ¿Querés jugar algo? Entra en el Discord, ¿no? Y... Jugamos a lo que sea. Warhammer 40k Ah, bien. Descárgalo tranquilo entonces. Nada. El primer Warhammer es Warhammer Fear Warrior. Un shooter en primera persona. Es del 2003 y salió para PC y PS2. Fear Warrior. O sea, es que ya fue ya cronología Warhammer 40k. Buenísimo. Bueno, malísimo en realidad. ¿Eso es bueno o malo? Esa es la pregunta. No. Que me dejas el look y compartes. El lurk. Y compartes. Me sirve un montón. ¿Cuál queréis? ¿Qué queréis? Baneó Yasuo. Baneó Yasuo. No, no. ¿Yasuo qué? Yasuo es el peor personaje para acá. Bueno, burgo. Ok. Si queréis compartir eso también. Eso me ayuda un montón. Vamos a Tarakon. Somos Scurris. O sea que queréis que... Hemos ganado. Vaya con un soporte... Hemos ganado. Veigar, ponele. ¿Voy Thresh? No, Thresh no. Es lo peor que voy a hacer. Raco, ¿qué señor? ¿Qué quiere que vaya? Te pregunto. Algo... Le daño, no sé. A D o a... Voy Brown y los stuneamos continuamente. Con la pasiva. No. ¿Morgana? No. No, porque no tienes daño. Ese podría ser. Senna podría ser. Me hago este con guante. El de gana no. El de gana no. El de gana no. Es que ya hay mucho conmigo ya. Bueno. Falta algo de daño. Prant o Senna. Senna. Para ver otra cosa. Nadie pelea solo en la vida. Nadie pelea solo en la vida. Yo veo básico. Warhammer. Fair Warrior. Fire Warrior. Inicio de los tiempos hasta M1. ¿Qué es M1? No sé qué es lo que está hablando de M1. Puede ser un montón de cosas. M1. No hay M16. M1. M15. M16. M24. M25. M28. Y eras del imperio. Ah. Milenio de Senna. Ya. Ah, ya. Es que dice. Era de terra. Era oscura de la tecnología. Era de los conflictos. Era del imperio. Tiene varias. Vario. Tiene varias. Tiene varias. Como. El primer. La. El primer Warhammer era. Mythology. O algo así. ¿Este que hace? 20% de poder de curación. Y escudo. No. Ataque y daño. Robo y vida. O daño plano y vida. Daño plano. Como daño. O sea. Letalidad. Y vida. Lo que me hayas dicho. Letalidad y vida. O robo de vida y ataque speed. Si. Listo. Acordate que tenemos el revelador en el 4. Que vos le tiras a los bullitos. Para ver de donde mierda. Que es como la paloma de Ashe. Dale. Pum. Me come. Fin. Me voy. Si. Perdon. Lo tenemos acá. Lo tenemos a que. O es eso? No. Se fue por el boss. Porque raca. Nirelia. Contame. Me quedo pegando básico, no tiene planta Esa fue una pelea en el primerísimo nivel Completamente de Z de A Espada de fuego, tus ataques aplican una quemadura que se acumula indefinidamente Morir otro día, obtienes hechizo invocador, morir otro día Que era una zona en la que ninguna unidad puede morir durante 4 Ah, esta es la ulti de Kindred, ¿queréis que lleve la ulti? Oh, quemadura Bueno, ulti de Kindred No tengo para nada Ojalá me toque eso de llegar full míticos Bueno, esta es la ultima partida, después nos vamos al Coso Si, al Brulaja No, si el Coso no quiere jugar al Red Marmón No, pero si el Coso tampoco quiere jugar Hay que ir con igualdad Con igualdad de género Zayn tampoco Zayn no dijo nada todavía Nada, es porque murió Vamos a por la otra, ¿no? ¿Dónde están los datos? Ah, vamos a ver Fallé Espera, espera Lo vi, lo vi Aguanta, wey Acá es la tira Para mí, para mí Pero no tiene nada Pero por qué no me la dejas Estás full vida Bueno, me vas a tanquear a mí Y yo voy a pegar desde lejos Esa me quieren sacar, ¿no? Bueno La única manera de salir de la guerra Es a través de la guerra Ay, me morí No, mirá la vida que se quedó, boludo Tuviese daño a la mierda Todo porque no me dejaste la plantita En la mayoría de los torneos Los participantes reciben dinero Luego de haber ganado Tampoco la plantita, ¿eh? Aquí hacemos las cosas Adé, adé, adé 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 Te pego una niña pequeñita Venga Se quedó a nada, boludo Todo porque me salió Por la plantita Sí, me explotaron la planta Mira el tíber, está dando vuelta La vaina va a ser un problema Si no la agarramos rápido Otra vez Ah, no, este no Contra esto lo peleamos todavía, ¿no? ¿Qué cojones? ¿No oye eso? No sé Ah, es la cadena de Leblanc Perdón Planta Vamos a por la otra Planta No puedo Matas al tíber Mira Es la gana de romper las bolas que tiene el tíber, boludo No tengo daño yo para matar al tíber Esto va a ser un problema, ¿eh? Me murió el tíber Menos mal, boludo Quitié lo que pude, pero Quitié lo que pude, boludo Quitié a veces esa es una molestia, de verdad que Sí, bueno Hay que eliminar al primero, boludo Me voy a hacer ser cercenador divino, boludo No No nos dan habilidades, ¿ya? La próxima ronda, boludo Siguiente pelea, equipo súbdito Contra la Yideji y el Rakan de nuevo Y después recién viene la fase de selección de aumento No me toca encima lo del mítico No, porque todavía no es ronda, ¿eh? Bueno Cojones Es como la ulti de Lux, hay que quibarla, no es complicado Me pega todo, vení Pero es que de verdad, estoy por reportarte ¿Por qué, boludo? No me gusta nada No paras de sacarme la plantita Estoy haciendo lo que puedo, flaco, mirá, mirá el foco que me comió En vez de dar básicos a la plantita, le puedes dar básicos a los enemigos No, le pegué, le pegué en el auto básico a lo que venía Sacarlos con la planta, sacarlos con la planta Eso intento Bueno, sacaron a mí Te voy a sacar una boya Muy bien Encima la Lux te mata, boludo Me faltaban habilidades, ahora sí De verdad Arma etérea Las habilidades aplican efecto de impacto Enfriamiento de un segundo por objetivo No Perseverancia Obtienes una regeneración de vida considerable mayor Aumenta aún más cuando tienes poca vida Igual Y espada de fuego A mí también me tocó perseverancia No, no Re-role Maldad fenomenal, ¿no? Maestro de los combos Electrocutás y fase veloz Puede ser, me la desea estar así Me agarre perseverancia Yo me agarre uno que es fase veloz y electrocutar a la deon Uy, estos son dos Cada vez que muere tira el... Acá tenemos la plantita ¿Querés matarlo? ¿Querés romper la planta? ¿Querés romper la planta? ¿Querés romper la planta? ¿Querés romper la planta? Rómperla, romperla tú No Ah, ya Menos mal Me gasté la E Tiene la cosa rodeada de plantitas del Shaco Está bien Me agarro el Shaco Me agarro el Shaco ¿Viste lo que dice? Qué bueno soy ¿Coleccionista o saqueador de esencia? ¿Qué preferían? ¿O Maramune? No sé, escoge tú ¿Coleccionista? Y me llevaron A P, no, este De juguito Los atrapados en la parte son quienes más necesitan ¿Otra vez con extra, Beto? ¿Es RAS o es el azul, boludo? Es el azul, el azul Uy, pero es flaca Me reventaron, boludo Me ensartaron de una manera Y la otra sale con stun y ulti, boludo O sea, qué injusticia La verdad que sí ¿Incusticia total? ¡Noooo! 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 ¡No, no, no, no! ¿Qué dice? ¿Quería flash para agarrar la planetita? Pésimo 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 Qué pésimo Aparezco en 994 segundos Sí, igual ¡Volvemos a una brecha! ¡Ah, le quiero habilidades! Bueno, yo me voy a hacer... Algo para que no me guste la... No me guste el... No, recuerdo el Lord Dominion Para muerte también ¡Uy, mierda! El autor de nuestro torneo invirtió mucho dinero en estas peleas ¡Más respaldes que valga la pena! ¡Escucharonlo! Probabilidad y crítica ¡¿Ahí vas a tener todo wat? Si ¡Ahí vas, oí vas! 4158 de daño en total Estas son vacilas Bueno El problema es el... ...el tarraba Dos hijos en No, no, no. Fácil Todos los días peleo por mi vida ¿Por qué hoy habría de ser distinto? Por fin, útiles Tres almas de dragón Goliat Bendición del portaviento Curación escudo y aumento de la armadura Y resistencia mágica El objetivo durante tres segundos Golpe místico Tus ataques reducen tus experimentos en un segundo Eureka Obtienes aceleración de habilidad de 20% de poder Circula la muerte Tu curación y regeneración Infligen un porcentaje de daño mágico Esto va a ser una cagada Esto va a ser una cagada contra el poro Contra la niña y el Caim Justo nos toca A ver, cuidado Atrás No atrás Me cagaron a palo Tengo que tirar la mierda esta No Me flasheó el Annie, boludo Para tirarme el destino No puedo yo atrás Y me hacen eso, no No El yo atrás no me sirve, boludo Tú atrás Me cagaron a palo Estando atrás Estando atrás y adelante No, encima me da La mierda de la luz Sí Tenés planta, tenés planta, tenés planta ahí Tenés planta ahí Chau A tu puta casa Asco ¿Quería visitar a Kakeru? Hay un chico que juega a Valorant Hay un chico que juega a Valorant Creí que lo raideamos Me voy a comer Y prendemos un rato de nuevo con Redman Bueno Por hacer algo Tenés algo que hacer Voy a cenar Aprovechando Si no querés No, ya en todo caso Hasta mañana Si es que tarde No, no sé Simplon no dijo nada Ya Ese que está ocupado con Su vida Social Ya, él Tiene vida Quizá Me voy Me voy a cerrar nomás Bueno Estamos viviendo Descansé, señor Igual Ok Esto se va a ir para YouTube Acá despedida ¿Sí? Así que Nada Si están viendo esto de YouTube Y les gustó Denle like Si no les gustó Compártanlo para jugar a alguien Estamos viendo el próximo episodio Con más de Lo que sea que estemos jugando Porque hoy jugué de todo Así que muchas gracias por venir Muchas gracias por estar Y nos estamos viendo la próxima Chau 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 chau